Estoy con Vano, MC que lleva desde los 90, casi de principios de los 90, que no sé mucho de él, creo que poca gente sabe de él, por lo menos alguien que no le conozca en persona. Es difícil encontrar información suya en internet y él bien sabe que desde que empecé con esto estoy dándole el coñazo de a ver si aceptaba salir. Al final ha aceptado. ¿Cuál es tu primer contacto con el hip-hop? A ver, yo nací en Cuba, soy cubano, y pasé mi infancia allí en Cuba, entonces en la época en la cual se puso el breakdance de moda en todo el mundo, allí también se puso de moda. Recuerdo que había una canción que ponía mucho en la radio, que está de Master Genius, creo que era que Let's Break, una del pájaro loco y tal, no sé si aquí se puso de moda. Una que sale del pájaro loco riéndose. Me suena ese tema. Bueno, no es break, es italo-disco, un rollo así más italo-disco, pero la gente lo bailaba con movimientos así, de popping y tal. Entonces, bueno, yo recuerdo que estaba en la escuela en primaria, y de repente un día estaba yo, digamos, en primero o así, y unos chavales, los más mayores de primaria, allí la primaria dura hasta lo que es segundo de la ESO, aquí, pues llevaron un radiocasé en un parque y se pusieron a bailar en el recreo, solo lo hicieron un día, no sé si después les dejarían o no, pero sí. Se pusieron a bailar e hicieron un corro ahí, y salía uno, salía el otro, y hacían lo que, bueno, es bailar, bailar un poco por arriba y tal. Y ese tipo de movimientos así, eléctricos, robóticos, pues me recuerdo que me impactó muchísimo, además, porque yo me imaginaba que se pudiera hacer esas contorsiones, ¿no?, con el cuerpo. Entonces, simplemente, bueno, ese fue, digamos, me marcó, porque siempre recuerdo ese día, e incluso el chaval que llevaba la movida esta, allí, que era un chaval así conflictivo, en el cole, pues ya el tío tendría, no sé, si estaría en segundo de la ESO o en primero, pues yo no sé, 13-14 años tendría, ¿no?, o 12 años, y nada, y ese fue, digamos, el primer contacto, así, que recuerdo, ¿no?, con el hip-hop, aunque para ser un poco exacto, o sea, el contacto con el hip-hop no es un momento ahí como que te caes del caballo y ves ahí un poco la luz, sino es una cosa que va pasando a lo largo del tiempo, tú te vas preparando, ¿no?, o sea, por ejemplo, escuchar música, aunque no sea hip-hop, aunque no sea rap, te va preparando, según la música que escuches, y claro, eso empezó antes, ¿no?, porque a mí siempre me gustó la música, la música negra, y bueno, ese tipo de, supongo que eso sería un poco la preparación, un poco la, sabes, el momento, ¿no? Y con la cultura, digamos, con saber que existe, porque eso creo que nos ha pasado a todos de pequeño, que vas viendo como pequeños destellos del baile, de a lo mejor un graffiti, una canción, lo que sea, pero en qué momento ves que hay una cultura y la conoces, no sé si a vos, si estás con la pregunta. Eso fue mucho más tarde, eso fue ya en los 90, ya, o sea, yo cuando conocí realmente lo que es la cultura hip-hop fue cuando entré en contacto con la gente de Gerona, con la hermandad latina, fusión creativa, Gerona Nación, discípulos del micro, toda la gente que pintaba allí, eso fue ya en el año más o menos 92, 93. Bueno, antes ya estaba yo, era un toyaco, ¿no?, de libro, ¿no?, pero no sabía establecer relaciones todavía, porque estaba solo antes de ese año del 92, pero, pero bueno, todo, el ver de la totalidad, digamos, fue en ese momento cuando entré con gente, conocí a gente que pintaba, gente que bailaba, bueno, que no bailaban en Gerona en esa época, me parece, no recuerdo, pero, pero sí, pinchaba a gente, hacía el DJ y tal, esta vez, el Soyer, toda esta gente, el metro, ahí fue el momento cuando hubiera totalidad, pero hasta entonces solamente sabía que me gustaba la música y, no sé, y que cada vez que había escuchado una peli y tal, pues, pues, salía un negro a lo mejor ahí, un barrio chungo y salía música que me molaba, así fue. ¿De Cuba vas directamente a Gerona? No, pasé un año en Madrid, igual no tuviese contacto con nadie. A ver, no, en Madrid, a ver, yo era muy joven todavía, pero en Madrid, a ver, eso, ten en cuenta que una sociedad muy distinta, ¿no? Yo, Cuba a España, pero sobre todo en aquella época en la cual yo llegué, porque todavía existía, digamos, el bloque socialista, no había caído el muro de Berlín, o sea, era un mundo bipolar todavía. Entonces, yo recuerdo cuando llegué a Madrid, algo que me llamó la atención muchísimo y la atención y que me desconcertaba totalmente, y era que, o sea, yo vivía, estuve viviendo un año en Coslada, y unos meses también por la calle Bravo Murillo, por esa zona, y tenía que comer mucho el metro, porque no teníamos coche ni nada, entonces, en todo el metro, hasta Canillejas, y, bueno, hay más y más estaciones, pues, veía que estaba firmada por un tal muelle, y entonces yo veía, veía esas firmas y para mí era como, guau, ¿esto qué es? O sea, porque estaba todo petado, pero todo, y no solo el metro, sino también el centro, y, bueno, lo que recuerdo es que leía muelle por todos los lugares, y, entonces, claro, para mí eso era como muy llamativo, porque teniendo en cuenta que si, por ejemplo, en Cuba alguien escribía algo en una pared, aunque fuera su nombre, podía, no sé, tenían la sospecha, el temor, el gobierno, de que fuera una actividad contrarrevolucionaria o algo así, te podían meter un juicio y tal, pues, aquí también te meten un juicio si pintas en una pared, pero allí era, tenía ese componente un poco ideológico, ¿no? Entonces, para mí era como algo muy valiente o algo de un loco, ¿sabes? Y nada, y recuerdo la firma muelle perfectamente, y recuerdo cuando también ya salieron más firmas de flecheros, de gente así, o sea, poco a poco se fue todo diversificando, ¿no? En las paredes del metro, y, bueno, eso es otro contacto, ¿no? También, aunque el muelle no era, no venía de discos, pero fue el pionero, ¿no? Sí, sí. Yo esos años, no sé los años que tienes, pero yo recuerdo eso, de ver el muelle sin saber que era graffiti, y quedar alucinado también, es una cosa que creo que la gente de mi edad aún más mayor, eso no sé, los que vivieron, los del muelle solo, en los paneles del metro, era como, llamaba mucho la atención, y no te digo que fueran grandes, ni que fueran espectaculares, era como algo que rompía lo normal, ¿no? Lo que estabas acostumbrado a ver. Yo de pequeño me quedé alucinado, de hecho, lo he dicho varias veces, que yo creía que si seguías la flecha llegabas a algún lado, o sea, era como algo que no sea algo místico, que no era algo. Claro, ahora lo tenemos todo muy asimilado y normalizado, pero aquello era una revolución, o sea, había pintadas, a lo mejor políticas o lo que fuera en Madrid o gente de punkis, que a lo mejor hacían algo, recuerdo que Madrid en cada dos años era muy punk y muy heavy, a finales de los 80. Y entonces, bueno, pero ahora me parece una cosa normal, pero en aquella época no, y sobre todo lo que tú dices, lo de la flecha es verdad, yo siempre pensaba, ¿por qué ponían la flecha por arriba, por abajo, por el caón? ¿A dónde dirige la flecha? A dónde dirige, sí, sí, yo estaba convencido de que iba a algún lado. Entonces, luego viajas, estás ese año en Madrid y viajas a Gerona y ¿qué te encuentras allí? ¿Buscas tú porque te gusta ese movimiento, donde vas a vivir, da la casualidad de que ya hay gente haciendo cosas? ¿Qué encuentras allí, vamos? A ver, yo llevo a Gerona al año de estar en Madrid, vamos allí a vivir, y a mi padre lo trasladan allí. Y entonces, llevo un poco tarde en el curso y llevo a un instituto, me toca un instituto que, pues, donde había hueco. Y eso es el Instituto de Sal, que todavía existe, que se llama Salvador Espriu. Es un instituto, Sal es un pueblo que está pegado a Gerona, es como un barrio de Gerona, pero tiene su propio ayuntamiento. Y tú pasas de Gerona a Sal caminando y no notas ningún corte, ningún cambio, salvo el cartel. Entonces, yo iba al instituto ese, ¿no? Me tocó ir a ese instituto y, bueno, pues, nada, empecé a ir. Y ya no sé si es el primer año, el segundo año que estuve, eso no recuerdo. Quizás sería el primero, no lo sé, porque es que el año ya me pierdo, pero sé que empecé a ver a una gente que llamaba un poco la atención allí, en el instituto. Gente que vestía así, pues, con ropas americanas, así, tipo NBA, o sea, camisetas, gorras, camisetas de fútbol americano que eran súper raras de ver, zapatillas guapas, tipo, no sé, Jaiber o Adidas, o movidas de esas que para mí eran como, ¿sabes? Yo vestía zapatillas del mercadillo, ¿sabes? 200 pesetas. Tenía unas que se llamaban Núñez. No sé yo qué pasó con Núñez, pero las tenía. Y entonces, aquello era, me molaba mucho porque yo, claro, a mí me molaba mucho el rollo este americano de Estados Unidos, la cultura norteamericana, pues, siempre me atrajo, ¿no? Y en aquella época más. Entonces, bueno, esa gente caminaba por los pasillos del instituto, moviéndose así, tal, no sé qué, pues, yo qué sé, llamando la atención, ¿no? Y entre esas personas había incluso un negro que ahora vas a salir y ves, hay muchos inmigrantes, mucha gente de fuera, mucha gente de varias culturas, muchas culturas, pero en aquella época era, yo era el único, vamos a decir, inmigrante allí, y este y el negro, el chico negro, pues, hablaba en catalán y para mí eso era ciencia ficción, ¿no? O sea, hablaban todos en catalán entre ellos y el chaval este también. Y el chaval, pues, era Edi de Geronación, ¿no? Y también estaba un tal metro por allí, dando el cante. Estaba también Arce de Geronación, también el Apre, creo recordar. Esther, una chica que pintaba. Todos ellos eran más mayores, ¿vale? Estaban ya como terminando el instituto o incluso repitiendo, ¿no? Pero eran más mayores y yo no me acerqué a ellos, o sea, no me acerqué porque yo no hablaba catalán, en fin, había acabado de llegar, tenía el acento cubano muy marcado, en fin, éramos también un poquito, eran más mayores y yo, y sabes, cuando iba a ser el primer a ser un sitio, pues, tampoco, pero bueno, sabía que les molaba, no sé, veía algo ahí distinto que me gustaba, ¿no? Y, bueno, sabía también que pintaban, porque un día pintaron allí en el instituto, creo que con permiso, creo recordar eso, porque es que la verdad es que, joder, ha pasado mucho tiempo. Y, nada, te cuento esto porque yo ya los localicé, ¿no? Los localicé, le puse el rostro a esta gente, dije, mira esta gente, tío, cómo va, cómo viste, qué tal, qué guay, cómo, no sé. Supongo que sería la época ya del rap, este, del rap español, ¿no? Del Rap in Madrid, de todo esto. El caso es que empezó, empezó la movida, o sea, yo empecé en aquella época escuchaba la radio, bastante, y cada vez que ponían rap, que ponían rap, en los 40 principales ya ganaba poner rap, ¿sabes? Y en otras radios, pues, escuchaba, no sé, o grababa ahí con una cinta o lo que fuera. Pero, nada, no conocía a nadie, ¿vale? A nadie del movimiento. Entonces, de repente se puso, se puso de moda una canción que era mi abuela. ¿Esto qué año? Yo no sé. O será 89, 88, yo creo que fue antes del Rap in Madrid. Sí. ¿Sí? O antes. Sería 89, 80 y poco, o sea, 80 y mucho. Pues yo pensaba que era de posterior, no sé, yo esta canción... No, no lo estoy seguro, pero yo creo que escuché antes el rap de mi abuela, que el Rap in Madrid, pero puede que no, que estuvieran más o menos... Sí, yo me la aprendí de memoria. También es que fue la canción de un verano entero, ¿sabes? Quiero decir que era que la ponían a todas horas. Sí. Y, bueno, yo creo que aprendí a rapear con ese, con esa canción. Fíjate, mira, del 89. ¿Cuánto estoy teniendo, eh? Del 89. No sé cuándo llegaría a España, a lo mejor tardaba un año más en llegar, pero sí, 89, 90, por ejemplo. Entonces, bueno, llega la movida de, también, bueno, en Gerona fue creo el único lugar, el último lugar de España que llegó la televisión privada. O sea, Tele 5, Antena 3, todas estas cosas. Y entonces solo había dos canales. Entonces yo veía mucha tele en ese momento. Y, bueno, estaba TV3 también, Canal 33, que también los veía. Y tenían buenos programas musicales. Y recuerdo haber visto actuaciones de rap en español. Tipo, por ejemplo, me acuerdo a la de Sweep. En Rocopop. En Rocopop creo que fue. Y otra, y creo que también salió QSC, ¿no? O no sé, por ahí. Salió Estado Crítico, creo. Algunos de esos, sí. Yo escuchaba eso y flipaba. Y decía, mira, cómo mola, tío. O cómo, yo qué sé, qué chaquetas llevan, qué ropa, qué tal. O esto, esto mola mucho. Y, bueno, y te digo una cosa. A mí me llamó mucho la atención. No sé exactamente la primera vez que escuché rap. Rapear. Pero sí que te digo que siempre me llamó mucho la atención la manera de cantar del rap. O sea, porque eso me llamó mucho la atención cuando lo veía en cualquier vídeo, en cualquier... Es decir, esa manera de cantar sin entonar. Esa manera de recitar, de hablar y crear música. A mí me llamaba... O sea, es que es muy distintivo. O sea, es algo único. O sea, es tan particular que te tiene que llamar la atención. Y es que creo que de pequeño, ahora que lo estás contando, me estoy dando cuenta. Es algo que creo que sucede. Nos llama la atención a la gente más joven, a lo mejor, porque igual que has dicho el break, que es algo distinto, que rompe lo normal, el graffiti igual y la forma de rapear igual. O sea, ya es como ver deporte y de repente ver a alguien que da volteretas o algo más espectacular, algo distinto. Entonces, como que atrae mucho cuando eres pequeño la espectacularidad, ¿no? Que ahora lo ves a lo mejor no es tan espectacular, pero en esa época sí que rompía la normalidad. Y eso atrae siempre a un chaval, creo. Bueno, a un chaval y no tan chaval. Exactamente. Ahora lo tenemos, otra vez, ¿no? Te digo, asimilado, ¿no? No normalizado, que alguien se ponga a rapear o a cantar así. Pero viniendo de una tradición de música entonada, melódica, que alguien se ponga a rapear, o sea, y nunca lo he escuchado, eso llama la atención. Bueno, pues a mí todas esas cosas me molaban, me llamaban la atención. Y, bueno, también escuchaba otros tipos de música, tipo, pues por ejemplo, recuerdo que escuchaba mucho Michael Jackson, me dio después una época por escuchar mucho blues, mucho jazz. En fin, no era solamente un tipo de música, ¿no? El caso es que yo ya me empecé a sentir, no sé cómo, me empecé a sentir un poco como un rapero. Me compré un gorro de lana y yo qué sé, y me empecé, y como me gustaba, quería aprender a tocar el piano, mis padres me regalaron un teclado Casio. Ese teclado tenía, no sé si todavía lo tengo, pero está solo, está roto. Este teclado tenía como 120 ritmos, y tenía uno que se llamaba Hip Hop y otro que se llamaba Rap. Y tú podías poner todos los ritmos a la velocidad que quisieras, desde 40 bpm hasta 200, creo. Entonces el Hip Hop sonaba... Y si lo ibas más lento, decía... Y si más rápido... Entonces, yo dije, esto es Hip Hop, ¿no? Y el rap sonaba... Entonces, yo dije, ah, pues la diferencia es clara, ¿no? En uno aquí va el bombo, tal, el rap hace esto. En el Hip Hop hay un bombo por acá. Y yo dije, ah, pues claro, son dos géneros distintos, ¿no? Y así estuve durante una buena temporada. Entonces, con esos dos ritmos, y sobre todo con el uno que era Slow Rock, que era así que sonaba más rap que ninguno, porque la caja sonaba fuerte, como de los 80, me hice mis dos primeras letras. Yo solo, sin entrar... Supongo que por la influencia de las canciones estas que escuchaba, ¿no? De rap español, de... De, no sé... O sea, no eran letras enteras, eran trozos así de, a lo mejor, 20 compases, ¿no? Y ahí hice mis primeras... O sea, con ese teclado que podías grabar también algunos sonidos, mis dos primeras canciones, ¿no? La primera canción era de un profesor del Instituto Sal... De allí de Salte, Salvador Espiu, que era de Historia. Un señor que era ya mayor. Y sus clases eran bastante aburridas. Era un bif. O sea, contra el teclado. Y... Y entonces, claro, él nunca se enteró, ¿no? Y en la segunda canción, ya era como más evolucionada. Y era tipo... O sea, yo voy a una discoteca, me digo una piba, le hago una canción en Spanglish. O sea, todo como muy actual, ¿no? Entonces, yo hice una canción en Spanglish, porque me sonaba mejor el inglés, ¿no? Y... Podría empezar a rapeártela, pero no lo voy a hacer, porque... Hasta cierto punto, tengo una cierta dignidad, ¿no? Entonces, pero... Pero te la sabes. Esa canción, o sea, era como... De goteo, ¿sabes? De toda una ficción absoluta. O sea, yo ni iba a discotecas, ni me ligaba a pibas, ¿sabes? Entonces, ahí estaba yo, así, con mi... Le dije a mi madre, empecé a comprarme pantalones anchos y tal, que me queden grandes. Ya, pero eso, ¿eso por qué? Eso por qué. No, no, que me gusta eso, tal. Se que ve muy mal. Y así, ¿no? Y así estuve, digamos, hasta... Hasta el momento en el cual entré en contacto con la gente de Girona, que te lo quiero contar. Sí, sí, eso era lo siguiente. No sé si haces tus letras y tal. Bueno, tenemos a Urban en el chat. Iba a comentar una cosa. Lo de Núñez, es del... La Zapatías Núñez ha puesto que es del que fue presidente del Barça. ¿En serio? Sí, que luego tenía mobiliaria asesor en Núñez y Navarro. No sé si... No sé más, pero lo ha puesto él. O sea, que algo tendrá que ver. Que era un emporio también. Mira, yo te digo yo, esas zapatillas las compré, las compramos en el rastro en Madrid y eran 200 pesetas que valen. Para mí era un tesoro, porque yo en Cuba no tenía zapatillas de ese tipo, ¿sabes? Vale, era broma lo que decía Urban. Yo me lo he creído porque como la gente empieza con los negocios así y termina haciendo camiseta, empieza haciendo camiseta de girona, multimillonario. Sí, sí, sí. Yo sí me lo he creído. Además encajaba todo. Bueno, podría haber sido, no, no sé. Es que eso me pasa por leer el chat, pero bueno. Era un primo, de un primo o algo así, ¿no? Yo qué sé. No había Núñez, Nina. Podemos pensar que a lo mejor, no sé, que eran de alguien así, un señor que fundó una empresa y solo hizo esas zapatillas. Y yo tuve las compras que tú, de calzarlas, sí. Entonces, bueno, ahora te voy a contar cuando yo entré en contacto con la gente de Girona, con la hermandad latina, con toda esta gente que fue la que me puso sobre aviso de lo que era todo esto, ¿no? Y ahora, como te digo, un buen toyaco de libro, totalmente cumplía todos los requisitos, pero tenía mucho interés. Entonces yo, como te digo, escuchaba la radio y recuerdo una vez, una tarde, creo que era de invierno, porque estaba con el gorro dentro de la habitación y tal, de lana y así, y abrigado y tal, y escucho una rap donde de repente voy dándole al dial y escucho rap en español. Ah, antes de esto te digo que también pasó a la moda del rap, ¿no? Pasó a la moda del rap español en España y yo esperaba que hubiera un renacimiento, ¿sabes? O sea, yo esperaba que eso volviera. Entonces yo decía, yo no entendía por qué no había rap, ¿sabes? Yo no, que se había acabado de repente, que ya no ponían en ningún lugar. Entonces yo estaba escuchando la, bueno, la daba al dial y de repente escucho rap en español y me quedé alucinado. Esto sí que no lo había escuchado nunca, porque era un tío que rapeaba y este tío es cubano. Y entonces acaba la canción y dice el locutor, bueno, estamos aquí en Radio Sarriá, creo que era Radio Sarriá, no sé qué, no sé cuántos, tenemos aquí a dos miembros de la hermandad latina, ellos son el metro, el soñés, y nos han puesto una canción de un grupo que se llama Cypress Hill, la canción se llama 3X, del primer disco, ¿no? Sí, sí. Y que la canta Sendok. Entonces, entonces yo dije, o sea, me quedé así como impactado, ¿no? Ellos dijeron, sí, mira, somos de una asociación juvenil que queremos poner en contacto a todos los raperos de Gerona y tal, y enseñar un poco lo que es la cultura hip-hop, porque está muy, se ha mal interpretado mucho, hay muchos clichés, muchas cosas que hay que cambiar, etcétera, y queremos, pues eso, dar información a la gente y tal. Entonces yo, y dijeron, bueno, y damos un apartado de correos, y enseguida apunté a la parte de correos, y el que quiera que nos escriba, y ahí ya nos ponemos en contacto. Entonces yo hice eso, no apunté al apartado de correos, y a continuación dijeron, bueno, y para despedir, ¿qué vais a poner? Y dijeron, mira, vamos a poner una canción para que se vea que nosotros podemos hacer rap en castellano, un rap, digamos, que sea más, que tenga más que ver con nosotros, que no, estas americanadas y tal, que hay, no sé qué, bueno, estoy contándolo con mis palabras, pero un poco la idea era esa, sí, sí, estas cosas que hay, no sé qué, que podemos hacer un rap más propio, de aquí, con raíces de aquí, etcétera, entonces tú hicieron la canción de Melo Manese, la de Me la pela, ¿sabes? Esa de yo sigo sentado, parado, muy recostado, cuide for you, nena, yo soy un silo, esa, entonces yo me quedé flipando, esa canción a mí, también me dejó impactadísimo, o sea, yo después, cuando ya pasó el tiempo, ya me la aprendí, ¿no? Y, y bueno, no sé, vi que era otra manera también, como una forma más actualizada de hip hop, no, de rap, y, y entonces yo ya, bueno, nada, escribí, esperé que me contestaran, esperé que una semana, esperé dos, tres, cuatro, no me contestaron, y yo dije, y yo, esta gente, nada, no me contestaron, pasó un mes y medio, y ya, ya, un día iba por, me recuerdo que era un viernes por la tarde, iba por Gerona, y de repente, vio salir de una hamburguesería, que hay ahí en, o había en Gerona, que se llamaba Kings, Kings, salen dos personas, y así con pintas de raperos, y uno de ellos era el metro, y entonces por eso, claro, gracias a que el tío lo, lo había conocido de vista, digamos, le había puesto cara, en el instituto, donde había ido, sabía que este era el metro, porque el metro sí que, que era como más conocido en Gerona, ¿no? ahí un poco, bueno, conocido, quiero decir que, no sé, veías un graffiti y ponía metro, ¿sabes? a lo mejor, o, entonces, entonces, bueno, yo me acerqué, ya que quedamos en contacto, y a partir de ahí me dijeron, mira, pues nos reunimos, nos reunimos los sábados, por la noche, en la estación de autobuses, a la medianoche, allí intercambiamos cintas, intercambiamos información, pásate y te vamos a, yo que sé, tío, qué guay que hayas contactado, y dijo, me acuerdo que dijo el metro, tío, tú no, al soy, tú no has mirado el correo, o sea, el correo, perdón, si es un apartado de correos, y dice, no, no lo tenías que mirar tú, o sea, nadie lo había revisado, y la carta yo creo que se queda allí, siempre, ¿sabes? y la recogieron, y creo que sería el único que escribió, entonces, bueno, al día siguiente, ya a medianoche, ya fui allá a la estación de autobuses, recuerdo cuando me iba acercando, cuando escuché el, a toda hostia allí, porque, la estación de autobuses estaba al lado de Skate Park, y ahí podía exponer música alta, porque no había en vecino, ¿sabes? y me acuerdo cuando escuché aquello, me empecé a correr, tal, ahí súper emocionado, y dije, por fin, por fin voy a, por fin voy a conocer lo que es esta, esta historia de verdad, y, y, y cuando ya iba llegando, ya me frené un poquito, me arreglé un poco, para que no pareciera que iba, ¿sabes? ya llegué, empezamos allí, tal, me presentaron, no, no sé si fue el metro, no sé quién, mira, este es el Urban, Urban, hola, qué tal, este es el Noma, Noma, relámpago, relámpago dadaísta, podemos decir, dije, vano, y entonces eso ya, me quedé así, con vano, ya después, me lo quise cambiar, pero nada, no hubo manera, entonces, bueno, no sé, era un poco, vi que todo el mundo tenía un mote, ¿no? y ya está, así, así fue mi introducción, ¿no? a, a este mundo, a conocimiento de lo que era la cultura hip hop, recuerdo que también el mismo primer día ya me rapeé mi primera letra de la chavala que me ligaba en la discoteca, ellos rapearon cosas de rap de verdad, y yo rapeé esa mierda, y ellos, y ellos, y fueron muy educados, fueron muy respetuosos, no se rieron, o sea, yo sé que hay gente que, cuando ha hecho su primera letra, y con gente que ya estaba más avanzada, digamos, pues se han partido de risa, ¿no? pero no, allí, de verdad, tío, tuve suerte, porque, porque el respeto tal, me ayudaron muchísimo, me indicaron, si enseguida ya vi de que iba a la movida, y además tenía interés, ¿no? entonces, fue, fue una suerte para mí, entrar con contacto con ellos, y de hecho, esa escuela, ¿no? de Gerona siempre me, la he llevado adentro, ¿no? siempre me ha marcado, ese famoso logo, bueno, logo, eslogan, ¿no? de amor, paz, unidad, que siempre Geronación, ahí se decía, pues, realmente la hermandad latina, era una asociación de peña, que bueno, todos los raperos, ¿sabes? y allí, había gente que pintaba, gente que rapeaba, gente que no hacía nada, pero gente que estaba, gente que apoyaba, gente que, y, y, éramos jóvenes, y la verdad es que había muy buenas, buenas sensaciones, ¿sabes? muy bonito. ¿Cómo era un, bueno, supongo que a partir de ahí, tu vida cambiaría, por lo menos los sábados, ¿no? como has dicho, a medianoche, y cuando ibas allí, un día normal, o normal, no sé si eran normales o no, ¿qué era lo que hacía la gente? ¿Cómo te preparabas tú ese día para llegar allí, empezaste a escribir tus letras, empezaste a... Sí, claro, yo, a ver, yo recuerdo cuando hice mi primera letra, yo creo que se rieron por detrás y tal, o no, yo no sé, tío, pero, yo no me di cuenta, ¿eh? pero ya me di cuenta de que me dijo alguien, oye, ¿y por qué no hablas de no sé qué, aquí metes, no sé, hablas de algo de la sociedad, yo qué sé, bueno, te vas empapando, ¿no? Y entonces yo ya empecé a hacer mis letras, claro, ya en plan, como había visto que se había, ¿no? Ya vi que las letras de rap estas que eran duras, que habían, que habían palabras fuertes, se hablaba de problemas sociales, se quería cambiar un poco algunas cosas, ¿no? Y entonces ya empecé yo con mi, a escribir, en serio, ¿no? Y ya, y entonces para ir allí, pues íbamos simplemente los sábados, a veces llevabas un trozo nuevo, a veces no llevabas nada, o te repetías los otros, había gente que se ponía a firmar por allí cerca, o, ¿sabes? Algunas veces se pasaba a la policía, y nos registraba, solo por el hecho de estar allí, pues se pasaban, y nos pedía la documentación, etcétera, a veces que llevaban incluso en la patrulla, y recuerdo que una vez nos llevaron, como para intimidarnos, y nos soltaron a los 150 o 200 metros, ahí así, ¿sabes? Bueno, pues era una aventura, ¿no? Era todo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, era, como digamos, el evangelio que buscabas, En la adolescencia, ¿sabes? Claro. Y así, eran noches en las cuales, no sé, se pasaba gente, siempre había rap, siempre había música, siempre había break, no, tío, porque en Gerona, aquella época, yo no recuerdo gente bailar break, intentamos resucitarlo, porque la gente de los 80 de Gerona, no estaba allí en ese momento, pero no, pero no éramos precisamente atletas y no pudimos. ¿Alguna vez te pintaste o te involucraste más al movimiento o solo te dio por rapear, por cantar? A ver, yo antes de entrar en contacto con esta gente, con la Armando Latina, pues yo empecé a firmar en las calles, por mi cuenta, porque ya me di cuenta de que eso se hacía y que estaba relacionado con la música y tal, me compré un spray, yo no sé qué marca era, y empecé a firmar ahí, firmaba como el soft, soft. Bueno, y eso es lo único, entonces cuando ya entré en contacto con ellos, ya vi que ya era el momento de firmar en serio, pero tenía un problema moral, y es que todos ellos, como la mayoría de ellos, se robaban las latas. entonces yo en ese momento tenía fuertes convicciones morales al respecto de, y todavía las tengo, sobre lo que es el robo, y entonces, bueno, no era solo por temor, sino sobre todo porque no me sentía cómodo haciendo eso, de llevarme las latas de una tienda, de gente a lo mejor que yo sé, y nunca lo hice, entonces abandoné un poco eso, porque la peña de verdad es que, bueno, se compraban unas y se llevaban algunas otras, entonces yo no era capaz de hacer algo así, y por eso abandoné lo de graffiti, cosa que lamento mucho porque, bueno, porque la verdad es que envidio mucho a los escritores de graffiti, pero bueno, ya me centré en la música que era lo más barato, porque después del break, pues ya vi que no valía, e intentamos, como te digo, varios ahí hacer break, estamos todos ahí un poco patosos, y el DJ para pinchar, pues evidentemente, yo no tenía un solo disco, en esa época de nada, solamente cintas, piratas, y entonces, si no tenía pasta para comprar, porque ten en cuenta que también yo vine, una situación de inmigrante, de gente que viene de otro país, que tienes que empezar de cero, tienes que ahorrar, no puedes tener gastos superfluos, hasta que levantas un poco la cabeza, entonces, vi que el rap era lo más barato, lo más económico, y ahí por ahí tiré. ¿Cuál fue tu primera grabación, o no sé si empezaste grabando, supongo que allá organizaban conciertos, algo fuera del círculo del sitio este donde ibais? Bueno, antes para que situarte un poquito en contexto también, en la historia de Gerona, de rap, una vez, de la hermandad latina surgió una pose, que se llamaba, fusión creativa, que esto era, en principio eran discípulos del micro, o sea, nomas, las, urban, en principio eran ellos tres, Gerona Nación, y yo, me incluyeron a mí, ¿sabes? Si era, con quien dice, un novato, ¿sabes? O sea, fueron muy generosos, y, y eso, alquilamos, pusimos un dinero muy pequeño al principio, que sirvió para alquilar un local, y ese local, lo, pagamos al alquiler haciendo jams, entonces ya dejamos de ir a la estación del autobús, a pasar frío, en invierno, y entonces en ese local, pues hacíamos jams, pues cada dos semanas, o a veces cada semana, incluso, siempre estábamos los sábados allí, con música, podías ir a ensayar, había un parqué para bailar rey, había platos, había, ¿sabes? Entonces ahí, empezó a ir gente, de otros lugares, a las jams, empezó a ir gente de Perpiñán, de Francia, gente de Barcelona, gente de, bueno, pues de la provincia de Gerona, ahí, y eso fue como, más contactos, más contactos, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, cuando ya empezamos a organizar las jams mejor, de una manera mejor, subió, por ejemplo, Oliver, mucho muy, subió, también la gente de Voz en Off, también, es un, o sea, la de L'Osset, toda esta Ratuflo, toda esta gente, y así, ¿no? Gente de Barcelona, a pinchar, de grupos de Barcelona, en general, ¿no? y entonces siempre había ahí, al final de las jams, pues es un micro libre, y todos nos hacíamos las canciones, y a veces hacían las mismas todos los sábados, o todas, pero las hacías, ¿sabes? Te quedabas afónico y las hacías, y eso era el momento que entré en contacto más con el, con, con el micrófono, y bueno, grabar todavía no, no había grabado nada, nada, ¿no? No habíamos grabado nada. Recuerdo que en aquella época fue cuando se grabó la movida esta de, Cat Hot Tracks, que salió Fero Nación allí, que aquello fue como muy importante, y salía, pues esto en las jams, la peña, el que quería el micro libre, y había gente que se hacía cosas, había gente que no, era muy divertido. Eso fue, un poco, de ahí salimos, empezamos a salir a veces a lugares, a hacer un par de canciones, a la mujer a una casa ocupa, incluso a un lugar, algún local, que nos invitaban, y ahí te hacías una canción, dos, ya como más en un escenario, ¿no? Y esa era la dinámica, ¿no? De la época, para mí. Ahí, hay una grabación de uno de esos conciertos, supongo, porque nombráis mucho, no, creo que una canción que haces con Gero Nación, que supongo que se llama Hermanda Latina, porque tú lo has subido así a YouTube, creo, no sé si lo has subido tú, creo que sí. Yo el directo lo tenía en una cinta, el directo entero. Me quedé alucinado, porque a mí me llegó después de, de la maqueta de Jauría, y ahí vi las frases antes de conocerte, y de saber quién eras, las frases que mete Jauría en la maqueta, Cómo empieza, es con unas frases tuyas, que además han sido míticas, por lo menos es lo que tengo yo en la cabeza, no sé si para el resto, ¿no? Pero para mí sí. El hip hop no se vende, con hip hop no miente, si abres tu mente, el hip hop se siente. El hip hop no se hace, con hip hop se nace. El hip hop no se... No se hace, con hip hop se nace. Bueno, yo tengo aquí, el hip hop no se vende, el hip hop no miente, bueno. Sí, eso también es parte de la frase. Creo que meten dos frases, sí, el otro es, el hip hop no se hace, con hip hop se nace, vale. Yo aluciné con este concierto, que era, o sea, ya me has dicho, Fusión Creativa, que venía de la hermandad latina, Era como la parte musical, digamos. Sí, la parte musical, sí, porque si yo, se había habiendo gente que pintaba y tenía sus propios grupos y todo, pero Fusión Creativa era como para darle un impulso a la música, ya, gente que estuviera más, más, más comprometida, ¿no? Con hacer rap y eso. Por eso te digo, este tema, que es un tema hecho, o sea, es un tema, decías que había micro abierto, pero este es un tema, supongo un tema completo con ellos. ¿En algún momento pensasteis en sacar algo como la Fusión Creativa? No, no, la verdad es que no, no, no te puedo decir, no recuerdo, porque yo, en aquella época, a ver, era joven y yo a mí me volaba rapear, ¿sabes? Pero yo no tenía eso de grabar, o sea, para mí era secundario, yo no tenía intenciones de, de grabar, y lo más importante era poder escribir y hacer y rapear, ¿no? Entonces, como Fusión Creativa, no lo recuerdo, yo creo que no, pero, pero bueno, esa canción fue una propuesta de, de ellos, ¿no? De Gero Nación, y, y entonces, bueno, le hicimos ese concierto, que, fue el concierto, creo que del año 94, ¿no? en Barcelona, y ese, durante ese concierto, pues había muchos grupos, ¿no? Estaba hasta, el Flux de los Puertas Violentos había ido, gente de, bueno, pues, la OPP, siete notas, mucha gente, mucha gente, descompase, y, y nada, le hicimos allí y ya está, ¿sabes? es como, pero no, ya está, solo eso, no teníamos una canción todos juntos, por ejemplo, ¿no? De momento, ¿no? Luego, cuando Ari, la conozco, porque Ari sí que no la conocía de, de nada, de, luego sí me di cuenta de colaborar en la maqueta de Gero Nación y eso, pero en ese momento no sabía quién era, eh, empiezan a, empiezo a oír cosas, porque claro, esto era todo investigación en esa época, yo que era muy inquieto, era leer todo lo que podía, las dedicatorias, no sé qué, y sí que la relaciono con, o la relacionan en un momento con discípulos del micro y tal, no sabía, no sé si llego a ser de discípulos del micro o no, pero luego sí que oí, que estaba contigo en un grupo, que has subido hace poco los temas, que, que como sabes, a mí me ha encantado, porque claro, son cosas que nunca había escuchado, eh, que es Eneo del Caribe, que creo que son nacidos original, originalmente del Caribe, originario del Caribe, o algo así. Sí, Eneo del Crip. Bueno, sí, Eneo del Crip, que supongo que es Caribe, bueno, sí, ¿no? Sí, Caribe, sí, sí, sí. ¿En qué momento te juntas con Ari? ¿Cómo conoces a Ari? Supongo que de ahí, claro. Para aclarar la primera parte de tu pregunta, el discípulos del micro existía, al principio, voy a ver, a ver si puedo meter la pata, porque también ha pasado mucho tiempo, y yo te digo que, memoria para lo que son los acontecimientos, no tengo mucha. En los acontecimientos del pasado, es como que, entonces, pero sí es cierto que estaba Noma, Slash, y Urban. Y Urban. Sí, que salen en el cajo, otras salen ellos tres, y en algún directo, no sé si en este mismo, puede ser en este mismo, cantan tres o cuatro canciones que yo flipé también, claro. Sí, entonces, ellos estaban, ellos tres, y yo, entonces, tuve el grupo con Ari, antes de que ella fuera parte de discípulos del micro. Cuando yo me fui de Gerona, cuando yo marché, me marché, ella se integró en discípulos del micro durante un tiempo. Claro, eso, algo de eso sabía yo. 94. Antes, un año antes, es cuando tuvimos ella y yo el grupo, que, yo, como estaba solo, ya me di cuenta de que, bueno, de vez en cuando, por ejemplo, ibas a un lugar, te invita, íbamos todos, y iba a cantar Gerona y decía, me, a subir vosotros también, os hacéis un tema, O dos. Entonces, yo ya vi que, dije, bueno, pues necesito alguien que me haga coros, Apoyos, ¿no? En directo. Entonces, un colega mío, que se llama Kike, que es dominicano, de allí de Gerona, yo le dije, oye, pásate por casa, para ensayar, porque yo quiero, quiero a alguien que me haga coros y tal, y como yo en aquella época estaba muy concienciado con el rollo este de las raíces, tipo, bueno, afrocentrismo, no todo ese tipo de cosas, tipo, pues me molaba mucho, ¿sabes? ex-clan, grupo, nadie había oído de ex-clan, pero bueno, grupos así, un tipo de padarista, ese rollo, y, bueno, el colectivo este, 90 stones, toda esta gente, yo le dije, bueno, tío, como eres dominicano, yo soy cubano, pues, pues mira, ahí tenemos una conexión ya de entrada, ¿no? Entonces se pasó por casa, y fue Ari, con él, Ariadna Puello, yo la conocía, había hablado con ella y tal, pero no sabía que rapeaba, aunque es cierto que en una jam anterior, ella había rapeado con una amiga que se llama Virginia, se habían hecho una letra y habían rapeado allí, y yo no las había escuchado porque esa jam yo no fui, entonces, pero sé que la gente las había molado y tal, pero yo no la había escuchado nunca en la vida a ella, entonces fueron a casa, y empezamos a ensayar y tal, bueno, yo le dije, aquí dime tal, apoya esto aquí y tal, no sé qué, no sé cuántos, y entonces enseguida vi que ella haría un apoyo, tenía tenía muchísimo interés, y que pillaba las cosas muy rápido, muy rápido, o sea, no tenía que repetírselas, o sea, tenía mucho interés, y entonces ya ese día, cuando terminamos, ya salimos de allí, y yo, ella haciéndome los coros, y yo, y yo, pues para rapear, ¿no? Pero ya, cuando quedamos ya en el local para ensayar en serio, con micrófono y tal, y eso ya me di cuenta, y dije, no, esto no puede ser así, ella no me tiene que hacer los coros a mí, en todo caso, yo se los tengo que hacer a ella, pero, pero vamos, no, 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 porque era espectacular escucharla, era espectacular, o sea, una mujer rapeando así, una mujer, rapeando de esa manera, con esa fuerza, ¿sabes? No, no era, no era habitual en la época, no era habitual, y yo me di cuenta en serio de que no podía ir a hacer melicoros de ningún tipo, sino que teníamos que hacer un grupo los dos, y ahí mismo, se lo propuse y aceptó, y al principio, pues, las letras y tal que yo tenía, que eran todas, que las rapeaba yo, las dividimos, ella hizo una parte y yo otra, y eso al principio, ¿no? para, porque yo no me quería rapear los temas enteros, ¿no? Entonces, ella, pues, se adaptó perfectamente, y, y nada, el grupo lo que pasa es que tuvo una vida muy corta, porque yo me, me marché, ¿no? de allí, de Girona, pero, pero era, a la gente le gustaba mucho, tío, porque, porque, claro, a ver, es que eso, y supongo que por ella sobre todo, ¿no? porque, porque una chica así, rapeando así, ¿sabes? en aquella época, con fuerza, y eso, impactaba, porque era un movimiento masculino, ¿no? fundamentalmente, claro, la maqueta que subimos, o sea, que subí el otro día, ese, los, tres temas que teníamos, los tres temas que teníamos, que, que bueno, los grabamos, las grabamos a modo de testimonio, porque yo ya sabía que seguramente no iba a volver, entonces dije, fuimos un día a casa del Sollés, que, allí lo grabamos así, un poco del tirón, casi, pues, claro, se estaba mal mezclando y tal, porque los coros a veces son muy altos, tal, pero era todo como en directo, ¿no? Y ahí, eso fue, esa fue la única cosa que grabamos, ¿no? Eso fue lo primero que grabé, de rap, o sea, escuchándome en mi voz. ¿Y qué relación tienes ahora con Ari? No, bien, ella está en México, y yo estoy aquí, pero, pero bien, muy bien, sin problema, siempre nos hemos llevado muy bien, siempre hubo, hubo buena, buena sintonía y mucho cariño. Te lo digo porque yo cuando supe de este grupo, que supongo que es antes de todo lo tuyo también, o a lo mejor cuando tu Maxi, a lo mejor es cuando me enteré que tú también estabas en ese grupo, el grupo sí lo conocía el nombre, pero no, a lo mejor a ti no, cuando sacaste el Maxi y así, era como, pues, igual que el discípulo del micro, o sea, grupos que los que no os conocemos, ni hemos vivido allí, ni sabemos de vosotros, es como, ostras, que alguien consiga la maqueta, ¿dónde está? ¿dónde está? Era como algo que tenías ganas de escuchar. ¿Todo se agrandaba mucho o no? No lo sé, en mi caso sí, o sea, no se agrandaba, para mí era grande, o sea, era algo que esperaba. Igual que el discípulo del micro, se lo he dicho a Urban mil veces, pero no me hace ni caso, igual que la entrevista que tengo que hacer con Geronacio, que me pase cosas que tengan, porque ya que no, a ver, ya no busco los temazos, sino igual que escuchando lo tuyo, ostras, son temas muy largos, por cierto, escuchándolo, son temas largos, y mola bastante escuchar eso, ¿sabes? Porque en ese momento no lo pudiste escuchar, y siempre tenías el come, come de cómo sonaban, y está guay ahora escucharlo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que entre en tu canal de YouTube, y que busque todo lo que tiene subido, pero hablando de esto, pues eso también está guay, y el tema de hermandad latina, que me parece cojonudo. Sí, sí, porque es también un tema muy largo. Sí, bueno, también sois muchos, es verdad que cuentan una historia, los de metro, creo ya, se cuentan una parrafada, que flipan, cuentan su vida. Bueno, antes nos gustaba escribir mucho, y nos gustaba escribir largo, porque eso significaba que no eras comercial, ¿sabes? Ahora ya no, ahora ya, ahora ya no, es distinto, estamos en otra época, pero en aquella época, si era largo, tío, era mejor. O sea, bueno, es la idea que tenías, ¿no? Sí, bueno, era lo que también nos importaba, ¿no? De Estados Unidos, temas así más largos, más rapeados. Bueno, esto es el año 94, creo que me has dicho, y tienes que viajar a Jaén, creo, en un principio, ¿no? Sí, bueno, nos trasladamos también a Jaén, también por cuestiones familiares, ¿no? De el trabajo de mi padre, y entonces allí, pues, llevo, salgo del mundo un poco, la burbuja de Gerona, vamos a decir, porque realmente Gerona, en una ciudad, no sé si tendrá 70.000 habitantes o por ahí, no sé cuántos tiene realmente, pero muy pocos, y con una, se veía graffiti, se veía por todos los sitios, se veían firmas, se veía, se respiraba rap, ¿sabes? Y, y llego a Jaén, ¿no? Entonces yo esperaba encontrar algo similar en Jaén, pero claro, Jaén es una ciudad, también pequeña, de interior, ¿no? No tiene las conexiones, no tiene una ciudad grande como Barcelona, que puedes ir a comprar discos, no tiene Francia, que está así al lado, que Francia ya en el año 94, era una potencia en el rap, en Europa, y, entonces, bueno, sí, llego a Jaén, y lo primero, pues nada, empiezo a mirar las paredes y tal, y veo que hay firmas, o sea, que dije, aquí hay peña, hay gente, tengo que conocerla, entré en contacto con ellos, nadie me había dictado ningún contacto de nadie de Jaén, porque no conocí, no, nadie tenía ningún contacto, en principio, y al cabo de, no sé, poco tiempo, o así, bajaban por la calle dos personas, uno de ellos ruso, otro Marquis, que son gente, a Marquis le conocí yo, cuando estuve en Madrid, estuve, bueno, yo era colega del Sochi, y Sochi le produjo bastantes temas, y después, vamos, sí que le conocí, y que estuve bastante tiempo, bastante veces con él. el Marquis, un flipado del rap, de toda la vida, y, y entonces, iban bajando, y el ruso, ruso es el ateo, ¿no? ¿no es ruso el ateo? ¿el que pinta ateo? Pues ahora me pillas ahí, no lo sé. Es que el que hizo esto, el graffiti este que tengo aquí, sí, pues, creo que sí, no estoy seguro que alguien nos lo diga, pero, a lo mejor estoy equivocado yo, pero sé que estaba con esa gente, estaba en el grupo de Marquis, por eso te digo. ¿me has pillado? No lo sé. El ruso y el Marquis, ¿no? Entonces, estaban ahí, bueno, bajando y tal, con sus pintas de raperos, y dije, estos son, estos son de la secta. Entonces, ya me acerqué, empezamos, entré en contacto con ellos, empezamos a hablar, pues, imagínate, horas, horas, y no, y me di cuenta de que Jaén en ese momento estaba como un nivel anterior de desarrollo en el rap, por la información, ¿no? Tenía música americana, música, de grupos americanos, pero, no tenían, yo no sé, pero yo creo que no tenían ni una sola maqueta. Ah, Teos Pipo, claro. Vale. SKR, Pipo, el productor de ahí también, de Jaén. Entonces, bueno, no tenían maquetas de España, digo, es decir, yo no sabía que existía Nación Sur, en Gerona, en Barcelona, Nación Sur había dado conciertos ya, algún bolo. No sabían, bueno, la OPP, Casey O, toda esta gente, nada, Zaragoza, no, nada. Incluso, el Club de los Poetas Violentos, creo que tampoco, lo conocían. A ver, a lo mejor, comento alguna inexactitud, estoy hablando de memoria, ¿vale? Recuerdo eso, que incluso cuando yo les enseñé la maqueta mía, pues, naturalmente, no la conocían, porque yo, como te dije, grabé aquello, a modo de testimonio, ni siquiera con intención de distribuir, ni de portadas, ni nada. Entonces, me di cuenta de eso, de que, de que, bueno, no estaba en contacto con gente del rap de toda España, ¿no? Y, bueno, yo, simplemente, al poco tiempo, ese mismo año a finales, creo que salió, bueno, en otoño, salió el disco del Club de los Poetas Violentos, ya, 94, ¿no? Sí. Y, y fue como que, cuando yo llegué, estaban empezando, quizás, a entrar en contacto con gente de graffiti de Andújar, o de gente, o de pueblos de, o de Úbeda, quizás, no lo sé, pero no, 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 no estaban, no era como Gerona, que en Gerona, la gente rapeaba de una manera como más, nueva escuela, New school, así que decíamos en la época, o, distinto, ¿no? En Jaén se rapeaba, pues, tipo, tipo, Rappi Madrid. Rappi Madrid, así, ¿no? Y, había un grupo, un grupo muy, muy, muy importante de los 80, que este lo quería mencionar, este grupo, Try to Heart, no sé si te suena a ti. No, no, ni idea. Bueno, es un grupo de Jaén que, que parece ser que tenía contactos con gente de Madrid, de QSC, entonces, este, esta gente, así que eran de los 80, estos eran más mayores que nosotros, 10 años más, ¿eh? Y, estos eran, la vieja escuela allí, ya se les llamaba así, pero, pero claro, no iban con los chavales más jóvenes, ¿no? Porque, claro, eran generaciones distintas. Entonces, bueno, allí en Jaén me encontré eso, yo, yo quería, quería tener lo que tenía en Gerona, el ambiente ese un poco, ¿no? De rap, ¿no? Entonces, intenté hacer lo que hicieron conmigo en Gerona, o sea, ayudar, ayudar lo que pudiera, Información en tal, y, y ya está, simplemente aporté las cosas que tenía, lo que podía aportar. en aquella época, sabes muy bien que era importante el, vamos a decir, la ideología como sistema de ideas, estoy hablando, no político, sino, que también, sino, sobre todo ideología, sistema de ideas, o sea, la manera de enfocar el rap, ¿no? De cómo tú veías el hip hop, eso era muy importante en aquella época. Y, bueno, eso, en aquel momento, yo tenía también ramalazos de, ramalazos de educador, ¿no? Que con el tiempo, afortunadamente, se han, se han minimizado, pero, pero entonces ahí, bueno, pues esto, ¿no? Oh, no, el rap es esto, el rap es aquello, el rap es no sé qué. Y aquello era así, ¿no? Gente que había escuchado todos los discos de, 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 y de, ¿sabes? Doctor Dread, todo esto, y que eran muy gángsters, y, no, esas cosas, ¿no? Hombre, de la escuela de Gero Nación, si eso está claro, de, la favor de unidad. Claro, exactamente, entonces yo estaba influido, si hubiera crecido, o sea, si hubiera formado en otro lugar, pues evidentemente habría pensado de otra manera. Entonces, en Jaén, pues la gente, lo que noté fue que eran, menos personas, menos, menos gente del hip hop, y, y también había más, más división, ¿no? Más división entre ellos, ¿no? Pero bueno, divisiones tipo, de la época eran chavales jóvenes, ¿no? Tampoco son cosas serias, ¿no? Entonces, entonces yo, bueno, me centré en lo mío, que era la música, y, y allí, en el año 95, todos los años se hacía un concierto, un ciclo de rock, en el cual se presentaban todos los grupos de pop, de rock, de heavy, allí, de, de, y se presentaba todos los años este grupo de rap que te dije, try to heart, de la vieja escuela, que tienen maquetas, ¿eh? Tienen cosas grabadas. ¿Existe por algún lado? Bueno, habría que contactar con ellos, con alguno de ellos, pero yo, yo no tengo contacto con ellos, pero sí que tenían cosas. Entonces, ellos se presentaban todos los años, y llamaban noche de rap, pero que tocaban ellos y tocaba otro grupo, creo, que no era de rap. Entonces, ese, para el año 95, o sea, la gente se, o sea, se apuntó en el 94 para cantar, tocar en el 95, un montón de grupos de rap, como tres o cuatro, ¿sabes? Entonces, yo les propuse, les me ocurrió hacer un super grupo, tipo, tipo el Club de los Poetas Violentos, o sea, y hacer algo distinto, o sea, como más actualizado, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, de esos grupos, pues estaban, estaba Trumpy, estaba, como dije, estaba Flipper, estaba Oscar, o ese se afirma, o sea, se hacía llamar, estaba, ruso estaba Marky, y estaba yo, y eran, eran de varios grupos, de ellos, de dos o tres grupos, entonces, nos juntamos, hicimos la multiinfluencia para ese, para ese concierto, eh, un poco como una cartarjeta de presentación, porque, en aquel momento, uno pensaba, Tienes que, tienes que dar una buena imagen de hip hop, Una imagen seria, ¿no? Una imagen que no sea, los clichés que a la gente se acostumbra, y con los cuales nos señalan, Entonces, bueno, hicimos ese día, tocar un try to heart, y, hicimos nosotros el concierto, hubo mucha gente, bastante gente del rock, que fue, y que, les moló mucho, se quedaron sorprendidos, porque, claro, estaban acostumbrados a ver solo, el rap de los 80, digamos, más electrónico, más, que también estaba guapo, pero era lo que tenían, digamos, en el oído, ¿no? Y ese día, recuerdo que fue gente de la provincia de Jaén, gente de Andújar, gente de otros sitios, y ahí como que se estableció, ya a partir de ese día, como que se, no sé, que también, primero os conocisteis, Que también es una forma de saber que hay más gente. Sí, bueno, la gente, la gente se espabiló, o sea, en Jaén la gente ya tenía, empezó a cartearse con gente de graffiti, por ejemplo, con gente que escribía que, de la provincia, o con otros lugares, y ya la peña se puso a las pilas, y, o sea, no es que no se hubieran puesto a las pilas, es que, es que Jaén, en aquel momento, hay que entenderlo, y lo voy a decir, voy a decir un tópico, pero es que no existía, no existía, ¿internet? No existía internet, tío. Ya, ya, era como, sabes, estar allí en un lugar que, no podías contactar, ¿sabes? Y la peña se, bueno, se puso a las pilas, y a partir de, del año 95, así, no, finales del 94, ya, se desarrolló el graffiti, de una manera bastante importante, ya había gente pintando, no, no, eran breakers, había un chaval que, o sea, el flipper pinchaba, había gente que empezó a comprarse discos a pinchar también, y así, ¿no? E hicimos lo que se llamó, yo intentando emular mis inicios, pues, lo que se llamó la U23, que era como la hermandad latina, o sea, entraba todo el que quería, y, y ahí nos reuníamos en los domingos, a las siete y media de la tarde o así, en un parque, y nos intercambiamos información, cintas, maquetas, fanzines, eso durante tres o cuatro años, mientras los años que no, digamos, desde el 94 hasta el 98. Llegasteis a grabar algo como la multiinfluencia, yo recuerdo en la época del carteo, yo me carteaba con gente de todo el mundo, de hecho, al lechua, lechuga, creo que le conozco de esa época, más o menos, no sé si me cartee con él, pero coincide en algún concierto y demás. Me acuerdo que gente mandaba a la lista de las maquetas que tenía todo el mundo, ¿no? Yo tengo estas, lo mandabas en la carta, no sé qué, y existía la multiinfluencia, que yo no tuve en esa época, no sé por qué, seguramente que la pedí y no me la grababan, llegasteis a grabar algo, eran grabaciones de estas que la gente compartía con una maqueta, pero no fue tal. Sí, era eso, era el concierto que hicimos, por eso lo mencioné en el concierto, porque ese concierto está también en YouTube, creo que en un canal de lechuga está, y bueno, eso se, ya saben, los conciertos se regulaban como maquetas también, muchas veces, eso es lo que había, no grabamos nada más, porque yo en aquella época, o sea, yo siempre, a mí lo que me gustaba era la música, el rap, pero no tampoco pensaba en grabar así como, no teníamos medios tampoco de grabar, fíjate tú, que para ese concierto, y lo voy a dejar aquí como anécdota para que la gente lo entienda, ese concierto, hicimos seis canciones solo, me parece, seis o siete, y nos pagaban 25 mil pesetas de la época, tú sabes cuánto es eso en euros, ¿no? Sí, luego no sé, no hago los cálculos, pero sí. 150 euros, me parece, ¿no? Una cosa así, o... Pues 60 euros son 10 mil pesetas, 130, o sea, sí, por ahí. Bueno, entonces, no teníamos manera de hacer la música, porque no teníamos ni ordenadores, en aquella época, no sé si había gente con ordenadores, en Jaén no, no había nadie que tuviera ordenador, y sampler, bueno, ni te cuento, ¿no? Entonces, fuimos a un estudio de grabación que nos cobró todo lo que lo cobramos por el concierto, por sampliar, seis bases, pero no hacer los sellos desde cero, Sino simplemente llevamos los discos, llevamos la sienta a los discos, y yo, mira, sampliano, esto de esta introducción aquí de Redman, esta base, nos ampliaba cuatro compases de Redman, lo repetía durante cinco minutos, así, así los seis o los siete temas, y nos cobraron eso, tío, todo eso por hacer esa mierda, ¿sabes? Y crees que era el único sitio donde había sampler ahí en Haim, ¿sabes? Entonces, claro, tú imagínate, fuimos a ese estudio, nos cobran eso por hacer eso, solamente la sampliar esas y repetir, loopear un loop que ya estaba hecho y no te planteas ni grabar ni nada, Es impensable, ¿no? Y menos con todas las chavales ninguno trabajábamos, ninguno, o sea, de nadie o estudiábamos o no teníamos pasta, pero no no había posibilidad de grabar, tío, allí de momento, en ese momento, ¿no? ¿Y hasta qué año estás en Haim? No sé si ahí empiezas ya tú, cuando entras ya al mundo discográfico, digamos, a tu carrera discográfica editada o antes vas a Granada, no estoy seguro. No, yo me fui de Haim en el año 98, entonces, bueno, hasta en el año 98 fue cuando salió el Maxi, el Maxi este que tengo yo y en el 97 salió la canción de Amo a las Flores. Vale, sí, sí, en comunicología. Puede ser que la gente, bueno, supongo que estuvieron en Jaén alguna vez, los de ellas tuvo que se recorrían todo el mundo, toda España. Yo a Lechuga le conocí o coincidí con él porque tampoco le conocí así tal cual, sino luego recordando estuvimos los dos ahí en un concierto en Córdoba con Just Tooth, con un mogollón de gente y por eso te digo que creo que estaban moviéndose por todos los lados, le molaba mucho bajar al sur, Porque hicieron mucho, sobre todo las colaboraciones de comunicología y hay gente de por ahí. ayer para una de esas de esos conciertos que conocen a ti. A ver, ese concepto que has mencionado de Córdoba tocó la multiinfluencia. Puede ser, no sé, yo no estuve porque yo ya había decidido dejar el grupo porque para mí el grupo fue una cosa coyuntural como presentación del rap de lo que sea actualización del rap, vamos a decirlo así, de esta manera un poco cutre, pero entonces yo en ellos ellos fueron al resto del grupo fue a esa y tú como me parece, porque me parece. En el cartel no están, pero es verdad que tocaron más grupos porque yo conocía ya es tú en Barcelona en el año 95 creo que fue sobre el mes de junio por ahí, un concierto que hubo en la sala Apolo que estaba en la nación, siete notas, el aborto de la música de Zaragoza, me falta alguien Nación Sur o la OPP o algo de esto no, no, no estaba yo y estaba ya tú esto, éramos cinco grupos o sea los he dicho bien entonces ahí conocías tú, recuerdo cuando estaban haciendo la prueba de sonido allí en la sala Apolo que es muy bonita ¿no? Empezaron a hacer ahí la prueba y escuché yo aquellas bases tío y dije madre mía esto es lo que estaba esperando yo tío sabes o sea yo no sé si los había escuchado en maqueta o no antes pero la verdad es posible que sí que alguien la hubiera puesto o no lo sé pero escuchar aquellas bases en directo sabes con su amplificado sabes claro establecimos muy buena conexión con 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 ahí fue donde les conocí ya está entonces también conocía nervioso en esa en esa ya en fuerza y estuvo también en Córdoba también estuvo nervioso bastante y van con ellos mucho bueno en fin la época que vas conociendo gente pero hay alguna conexión espiritual musical no quiero decir que a mí ese rollo me molaba porque porque lo veía distinto a lo que había como más sofisticado y ya está entonces yo conocía los conocí y después en un cabra en el año 90 y no sé si sería 96 un año después o por ahí un concierto una jam que organizaron en cabra Tony Valencia no sé si te suena Tony Valencia que el chaval que falleció hace un par de años y un activista al rap muy muy inquieto lo conocían en V da mucho es muy muy activo pues él organizó esto con gente de cabra y y y en esta ya estaba Nación Sur estaba Just Tu no voy a decir más que un grupo porque me voy a dejar pero gente de Madrid mucha gente de grupos de Madrid Estados bueno gente y ahí fue cuando bueno al de me habló y me dijo tío quiero que salgas voy a hacer recopilatorio y bueno me gustaría que salieras porque yo en esa jam le llamo jam pero bueno era un concierto jam me rapeé la canción de Amo las Flores vale no sé si por primera vez o por segunda vez pero sé que fue una de las veces que la hice y entonces me propuso eso y le dije ah vale estupendo y nada y el tío cumplió su palabra y al tiempo me mandó una carta ya está me dijo que fuera allí a su casa a Madrid Alcalá y grabamos grabamos en un día todo y ya está vale quería antes de la grabación aunque ya más o menos esta la has contado en qué momento porque yo lo lo poco que he grabado tuyo como que vas evolucionando a una forma de rapear y a un contenido bastante diferente o por lo menos sí bastante diferente de tu salto lo poco que veíamos en las maquetas a tu salto al CD de repente es ostras que está haciendo o sea como ha cambiado fue una cosa premeditada fuiste avanzando así es una cosa que siempre me estabas muy obsesionado con de la soul y el rollo este supongo que sí por el rollo de paz amor y unidad pero no sé cuéntame un poco cómo evolucionas a la poesía digamos a la poesía ya muy exagerada creo bajo mi punto de vista bueno mira yo yo no era tan amor paz y unidad como como vamos a decir que la nación que es el el ejemplo digamos que que extendió esta idea que también que viene de Estados Unidos también no no es de este grupo que has dicho que has mencionado de el aso esto toda esta gente farsal que grupazo tío pues entonces yo en el sentido de que a ver yo si me adscribo o me adscribía a esa a esa posición pero pero bueno no sé yo nunca me vi así tampoco tan en esa línea pero yo te lo digo más que por el rollo de paz amor unidad por el rollo de ir de frente digamos con la violencia o la pose que había en el hip hop bueno hay que contextualizar la época recordemos que en las épocas en las jumps antes solo habían tíos casi siempre no bueno habían chicas también pero había muchos hombres era muy masculino todo muy sabes mucha testosterona eran eran bonitas pero cuidado que se podía liar y era la cosa había gente dura gente dura también rapeando gente que rapeaba cosas duras y y bueno entonces yo no sé yo supongo que serán las vivencias de uno que uno de alguna manera puede reaccionar contra lo que hay o contra lo que ve o contra no sé son las vivencias de cada cual lo van lo van dirigiendo hacia un lugar ¿no? y yo la vida que he tenido es una vida que no es la vida de vamos a decir del español medio ¿no? es decir he tenido que cambiar muchas veces de residencia he tenido que que moverme de cultura he cambiado también en fin no y entonces la educación que he tenido en mi casa también ha sido muy muy particular muy especial y esas cosas te van dirigiendo ¿no? o sea la persona que crece en un barrio pues de otra manera pues sí pero yo barrio nunca tuve ¿sabes? entonces lo cual no quiere decir que como te vuelvo a decir llegamos a España con dos maletas ¿eh? en baraja ¿sabes? pero no fue un tío de barrio ¿no? o sea de quedar con los colegas ahí en el patio y tal para rapear y escuchar música así que ya está entonces esas cosas te van no sé supongo que te van dirigiendo ¿no? no te puedo decir que fuera ni premeditado ni nada simplemente van surgiendo ¿no? supongo como todo el mundo que le surge rapear de de otras cosas ¿sabes? pues las que surgen ¿no? y le quedan bien y la sienten ¿no? y a mí me surgía más hablar cambiar un poco la idea de la letra ¿no? o sea para mí en los 90 la letra era lo más importante yo tenía la aspiración de que mis letras fueran buenas ¿no? vamos eso es lo que yo quería porque más que el estilo más que todo ¿no? y y supongo que ahí por eso me centré más en ese aspecto ¿no? respecto a lo que has dicho de la poesía pues bueno hoy todo el mundo es un poeta ¿no? sí sí queda como muy manido ¿no? y muy tocado pero es como que te adelantaste ¿no? a la época porque es verdad que ahora hay mucha gente triunfando con el rollo este de ser más pues más poeta más sensible o más lo que quiera cada uno ser pero más sí está mejor visto o es más popular o más común es que antes antes la sensibilidad no se apreciaba hoy en día somos ultra sensibles hay exceso de sensibilidad hoy en día los sentimientos son lo único y lo más importante cuando antes era todo lo contrario antes era todo más racional más más político más entonces yo creo que ha sucedido un poco eso se abusa también del sentimentalismo de tal manera que hay rap sentimentaloide ojo a lo mejor yo lo que hago es así también pero no lo sé pero en fin no es en el rap solo es en todo ¿sabes? hoy tienes que tienes que tener otra actitud ¿no? ¿sabes? lo masculino vale un poco de capa caída ¿sabes? esa masculinidad ¿sabes? primaria básica entonces son modas ¿no? yo creo entonces respecto a lo que has dicho ¿no? de la poesía ¿no? vuelvo a ello yo si si de algo puedo sentirme quizás orgulloso vamos a decirlo así o bueno que contento ¿no? feliz es de que yo no sé si habrá supongo que puede que lo haya pero letras de ese tipo antes de o sea yo lo que hice con las letras no la había escuchado antes a nadie entonces eso fue mi esa fue mi única aportación hacer unas letras pretendidamente poéticas pretendidamente literarias porque evidentemente un verdadero poeta a lo mejor esas letras no las vería como poesía ¿no? solo la ver como poesía la gente que no lee poesía la gente que no se dedica a la poesía porque claro tiene muchos elementos y recursos ¿no? de la poesía pero es que las letras cualquier letra de rock tiene recursos ¿no? entonces eran ese tipo de letras así más más poéticas podemos decir o pretendidamente poéticas o pretendidamente literarias y sí estaba hecho un poco con intención de joder ¿sabes? es decir porque yo sabía que había peña que esto le iba a molestar entonces bueno sabía imaginaba porque cuando por ejemplo mis colegas de Gerona escucharon las cosas que yo hacía nueva o gente de Jaén o lo que sea dijeron tío ¿qué estás haciendo? se te ha ido la olla ¿no? y yo dije no, no tío esto no sé mira a mí me mola esto qué contento ¿sabes? yo es una llamada de atención es otra digamos otra visión ¿no? y ya está entonces bueno mi única aportación al hip hop puede haber sido esa y es muy pequeña porque también ha sido intrascendente ¿no? bueno estamos hablando ahora de eso es un poco lo que lo que lo que veo ¿no? pero ya te digo por un lado vas tirando un poco hacia las cosas que te pueden atraer o las cosas que te pueden decir algo y por otro lado también como te digo quizás un componente de provocación sí que había ¿no? en esas letras ¿no? quizás no seguro o sea estaban listas de una manera y la entonación y todo de una manera a propósito para para que hubiera gente que a lo mejor le molestara ¿no? y de hecho hubo gente que le molestó mucho lo que yo hice me acusaban de esto no es esto no es rap esto es poesía o sea es como es una acusación grave donde las haya o sea hay que decían esas cosas y no es rap no es poesía o sea es poesía no es rap eso en aquella época podía doler ¿eh? porque tú querías ser rap o sea tú querías ser hip hop tú querías estabas aquí estabas habías luchado por este movimiento y después venía gente diciendo eso ¿no? pero bueno es también lo comprensible porque los el envoltorio es así ¿no? da esa sensación hombre son años lo primero muy originales que todo el mundo buscaba su su forma ¿no? porque o cantabas igual que todos o intentabas moverte hacia algún lado que nadie lo hubiera hecho se podía en esa época a lo mejor ahora es más difícil y y nada o sea yo mi sensación fue rap en ningún momento fue lo que te he dicho de poesía no fue por sino por lo que has dicho tú los recursos que utilizas en las letras y aún así a lo mejor la primera vez que escuchas en el tema estamos hablando todavía el de comunicología es verdad que impacta bastante pero yo siempre veo que que estás atacando por lo menos en esas tres primeras letras ya simplemente incluso los títulos ya es como que estás atacando ¿no? no es una forma de estoy yo perdido en la montaña oliendo flores no tiene nada que ver con eso pero bueno es verdad que que impacta bastante al principio sí bueno yo es cierto que en aquella época en aquellos tiempos la edad de piedra podemos decir fue algo que que sí que chocaba chocaba porque era distinto a lo que había a lo que se había hecho solo por eso ¿no? no le estoy dando valor artístico sino simplemente que era distinto y es la realidad entonces hay mucho debajo mucho debajo de esas letras ¿sabes? no es lo que aparece no es lo que se escucha y ya está es decir hay están muy pensadas y y bueno tampoco como te digo entiendo a la gente que puede decir llegar a conclusiones porque una vez tú das tu música al público claro deja de ser tuya ¿no? eso es una de las cosas por las cuales también también he sacado pocas cosas durante tanto tiempo o sea ha pasado mucho tiempo en parte pero tú das tu música y ya está sujeto a la crítica a la a la opinión muchas veces infundada ¿no? de las personas es lógico ¿no? del público el público es es como ¿sabes? es a veces como se comporta como como un dictador ¿no? se puede decir porque opina crea o sea crea opiniones tendencias de opinión y ya está entonces y ahí se quedan ¿no? y te quedas con los clichés te quedas con con el apelativo te quedas con entonces bueno eso a mí en el caso mío pues bueno al fin y al cabo el claro a mí se me casi yo ¿no? en un estilo cuando a mí me gusta mucho el hardcore y me gusta mucho onyx ¿sabes? y me gusta mucho ¿sabes? pero bueno realmente también me gustan también otras cosas ¿no? también me gusta de la suelta me gusta jungle brothers también me gusta pitroxel smooth etcétera etcétera cosas así de todo tipo ¿no? public enemy para qué decir grupo ¿no? pero pero sí tío es una al final uno hace lo que puede o lo que sabe lo que le sale igual que todo el mundo es que todo el mundo hace lo que puede todos hacemos lo que podemos y a mí me salió eso un poco durante una época y ya está y así estoy así así estuve o sea hablaba de flores ¿no? las tres canciones y así me da por ahí y ya está ¿en qué momento grabas por Yogan que hace poco bueno hace poco esta semana he hablado con él en una entrevista que ya subiré y todavía no subí a YouTube pero no apareces por Yogan no apareces por la madre que era se supone el subsuello que llevaba mucho muchacho Oliver ¿cómo contactan contigo? o sea porque no tienes una unión muy íntima con ellos bueno yo Oliver le he conocido ya hemos coincidido en un momento en la época de Gerona él había subido a Gerona para rapear nosotros alguna vez habíamos bajado a Barcelona y estaba aquí por ejemplo la gente de Sabadell por ejemplo ose toda esta gente estaba podía estar habíamos coincidido nos conocíamos habíamos hablado en un momento en el concierto este que te dije que de Barcelona también en la sala polo entonces ya está ¿no? que te quita tú cuando ya vas a los conciertos a las llaves ya vas fichando a la gente ¿no? y te van fichando a ti o sea ya te suenan más en aquella época que todo el mundo estaba atento a todo en aquella época estamos atentos entonces bueno yo lo por lo que sé es que les gustó a Sergio y a él la canción de Amo las Flores de Comunicología entonces bueno quisieron él iba a ser lo de la madre ¿no? estaba haciéndolo de hecho ya el subsello y entonces bueno supongo no lo sé y le diría a serio no si yo no sé quién es y yo tal estaba en Girona no sé qué y entonces un día me llamó y ya está y me dijo me contó la historia del proyecto y ya me pareció bien y ya está subí a Barcelona y grabé el Maxi son temas que ya tenías preparados llevabas ese rollo siempre supongo que no porque supongo que habrá de más cosas pero esos temas los hiciste exclusivo cuando te dijeron te quiero grabar un Maxi o son temas que ya tenía no ya los tenía yo a ver la base sí que la yo digo base yo le digo beat yo le digo base lo digo por si a alguien a alguien le molesta la base la hicimos o sea le hizo Dive Dibusso la primera la del hombre que ha enviado pesetas por flores la hizo delante de mí yo le dije mira yo quiero un rollo así yo siempre iba le dije lo mismo a Dave Bide es curioso porque yo iba siempre quiero un rollo así tipo la canción esta de Craig Mack Flava In Jaer empezaba así siempre casi nada no sé por qué yo decía esa tontería y no entonces él hizo la base allí de esta esta canción y yo tenía ya la letra yo fui con las letras escritas porque ya ibas allí a hacer la base y a grabar ¿sabes? entonces yo en aquella época tenía la costumbre de aprenderme las letras y aprenderme las letras o sea yo no quería grabar leyendo ¿no? entonces claro en fin que subí con las dos letras o tres que tenía en ese momento preparadas y hizo esa base y la otra base la de bailando la más entre tiburones era una base que en principio iba a ser para Elements pero a mí me gustó muchísimo esa base tío y se las pedí y se las pedía o sea al Dive y a y a Oliver a mucho mu y nada ahí me la dieron porque claro Elements estaba allí tío Elements estaba siempre en Barcelona ¿sabes? yo vivía en Jaén entonces ya está grabamos allí el Maxi y y nada más fue así y cuando salió el Maxi ¿qué cambió para ti la perspectiva musical digamos o dentro del hip hop porque ahí ya suena tu nombre además es un momento justo cuando ya hay revistas pocas pero hay alguna y como que tu nombre es fácil de cualquiera fácil y que seguramente que casi todos tuvimos tu Maxi porque las pocas referencias que había en el hip hop bien grabadas digamos las las cogíamos todas entonces todos compramos tu música y ya eras un referente ¿cambió algo en tu forma de ver las cosas? ¿te afectó? ¿no te afectó? que va o sea para mí la vida ha sido igual yo yo también te digo yo pensaba en canciones no pensaba en discos ¿no? yo ese Maxi lo grabé como vamos a decir una unidad en sí misma o sea pensaba que a partir de ahí iba a ser otra cosa distinta o algo un poco distinto ¿no? siempre en mi línea pero entonces quería dejar constancia de esa etapa que la la etapa la etapa que va del 96 al 98 ¿no? y cerrarla de alguna manera ¿no? es lo que lo que pensaba ¿no? y ya después vendría el disco o lo que fuera ¿no? entonces cambiar mi vida ¿no? porque yo seguía en Jaén ese año en el 98 me fui pero siempre he sido un poco no sé lobo solitario vamos a decirlo así de esta manera o sea pasar un poco de esas cosas de 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 lo que es la la fama o porque fama no tenía tampoco pero que es cierto lo que has dicho en aquella época éramos muy pocos y todo el mundo había escuchado o había escuchado algo del Maxi seguramente ¿no? o al menos a ver una publicidad o lo que fuera y en aquella época todo el mundo se compraba lo que salía ¿no? aunque no le gustara más que no le gustara que no conocíamos nada todo era nuevo casi todo era nuevo claro o por apoyar también ¿no? por apoyar el movimiento que todavía se tiene esa conciencia de no yo quiero que esto crezca me compro esto aunque no aunque no me vaya o si me vaya entonces no, no pasó nada simplemente yo sigo mi vida sigue estudiando seguí escribiendo seguí con mi ritmo de siempre o sea yo siempre teniendo el mismo ritmo y más o menos y lo mantenido a lo largo de los años y no cambió no cambió mucho la única cosa que cambia es como te digo en algún momento te escuchas en la radio además sonó bastante a lo mejor era el rimadero que yo lo que escuchaba pero sí que sonó bastante sonó mucho sonó mucho y también sonaba en este siglo XXI ese programa creo que la primera vez que lo escuché fue allí en ese programa del siglo XXI porque yo lo escuchaba ese programa antes y para probar si había yo que sé qué cosas había en la música electrónica y todo me gustaba también en esa época me gusta bastante y ahora tampoco está mal y entonces lo escuché de sorpresa vamos y después también lo típico gente que ya está eso nada más tampoco tuvo tanto impacto el Maxi realmente porque no era el rap que la gente esperaba claro yo te lo comentaba sobre todo no para una fama de que te pidan autógrafos ni nada pero sí es verdad que una persona que hace rap que le pueden opinar sobre su trabajo o sus amigos un poco más a que la gente opine sobre gente que no conoces empiece a opinar eso es bueno es malo pero no es lo que estás acostumbrado claro bueno yo a ver ya te digo hubo críticas feroces podemos decir o sea críticas feroces de gente que estábamos que con con este rollo que había que ya había llevado yo en el Maxi o con lo de las flores yo creo que hubo gente que se irritó no sé pero más más que supongo yo esto es desde con los años pasados supongo que la gente se sintió ofendida personalmente ¿no? porque qué más da que tú hablaras de o sea no estabas bailando así y hablo en sí hablo y nada estás haciendo rap en un sello con Dive Diboso que era ya respetado colabora mucho muchacho haciendo ahí el interludio es bueno el trozo ese que mete en medio que está guay porque es como el punto de vista dos puntos de vista totalmente enfrentados ¿no? que me flipa cuando dice botánica eso es para atrás eso es como guay ¿no? es como mira tío estoy con un tío que es todo lo contrario a mí y estamos trabajando juntos o sea que hay gente que supongo que se sentió aludida personalmente a ellos como si atacaras a alguien yo te pregunto ¿por qué crees que la gente hubo gente aludida o gente que se molestó? simplemente que se aludida no no creo pero molesta por eso ¿por qué? yo no lo sé o sea yo lo veo ahora yo sé que hay gente que se molestó que habló pero no sé por qué yo a ver yo no conocía ni a ti personalmente ni a ellos personalmente entonces no tengo ni idea pero no sé no sé tenías que ser muy duro es que no lo entiendo yo sé qué pasó por eso te lo digo sé qué pasó pero no sé por qué bueno yo tengo una teoría pero da igual ¿no? o sea es un poco así una teoría un poquito pedante pero pero bueno decía Ortega tiene una obra que se llama La deshumanización del arte que aquello que el pueblo o la masa la gran cantidad de personas no entiende lo ataca en el arte estamos hablando ¿vale? entonces por ejemplo cuando escuchas algo que un tipo de música incomprensible para ti pues acabas atacándolo ¿no? porque no lo entiendes ¿no? es un poco quizás eso hay algo de ahí de eso ¿no? porque había gente que quizás no no entendía la ironía ¿no? de todo esto ¿no? de todo este asunto entonces es la explicación que yo le puedo dar porque porque se me criticó hubo gente que me gritó bastante y bueno tampoco personalmente nunca nadie algún amigo algún colega me dijo esto que estás haciendo no me mola nada tío esto deja esto tío porque nada bueno ya sabía yo que no te iba a molar pero bueno no pasa nada ¿no? así ¿no? pero sí es como yo a veces lo he pensado ¿no? porque si hoy hoy en día esto no tendría ninguna relevancia ¿no? porque hoy en día todo el mundo hace lo que le da la gana y hay una libertad al respecto muy grande ¿no? pero en aquella época no no asistía a esa libertad no lo que había era competición o sea eso sí que lo llevábamos a rajatabla a su nivel había que ser ortodoxo de alguna manera ¿no? pero lo que tú has dicho me parece interesante o sea yo no estaba bailando no estaba haciendo ningún bailecito no estaba diciendo nada o sea no estaba ni siquiera enseñando el rostro en ningún sitio en la portada ni poniendo poses de nada ni estaba simplemente hice unas letras con una carga distinta ¿no? una carga distinta a las demás en otra dirección estética una carga estética distinta entonces pues sí había gente que se sintió ofendida quizás porque pensaron que eso ya no era rap o eso era desviarlo o era no sé si comercial no lo sé yo comercial nunca lo he visto pero que al revés era bastante más experimental que el rap pero sí ya después años después todo el mundo se ha relajado claro todos estamos con las hipotecas tranquilamente pagándolas y todo desde otra perspectiva más amable a ver también es verdad que gente como nervioso que lo han nombrado antes no sé si ya con con locus o no sé qué lo nombra en una canción dice algo de bailando lambada entre tiburones ya tú siempre supongo que te acogió bien que también tuvieron un problema similar al tuyo en Madrid de que no era lo que encajaba y tal supongo que por hacer cosas distintas a lo que hacía todo el mundo pero al final estamos hablando de que te atacaron no sé qué pero también hay una parte muy grande que yo me incluyo entre ellos que nos molaba mogollón sí claro que sí claro que sí simplemente estábamos analizando el impacto por un lado en algunas personas y después también había gente fanática de este rollo o sea yo me sorprendo me sorprendo de eso y sí hay gente que le encantaba a gente que no le gustaba nada y eso fue no había término medio prácticamente sí entonces sí fue así pero pero bueno nada está todo o sea no me afectó para mi vida eso nada ni me amargo ni me ni me hizo cambiar nada no ni tampoco tampoco para hablé con sergio me dijo que sí que te propuso grabar una larga duración pero que querías hacer tus instrumentales y no sé qué creo que te consiguió una K y no sé muy bien no me acuerdo muy bien o no me enteré muy bien cómo fue la movida pero al final se alargó mucho en el tiempo ¿por qué? bueno hay muchas razones ¿no? para una circunstancia concreta que en este caso es la de no haber sacado un disco enseguida él tiene razón en lo que ha dicho me proporcionó en el año 2000 un sample de Akai que todavía lo tengo aquí lo tengo a mi lado y lo sigo usando y también era una política que él hacía con algunos grupos con la OPP lo hizo con punto final también le dio un Akai también un MTC 2000 era como una especie de adelanto de royalties o algo así no sé exactamente pero era para que nosotros fuéramos autónomos y no dependiéramos de terceros cosa que es lo que yo comparto lo comparto al 100% ¿vale? a ver a mí me gustaba el rap yo rapear las instrumentales las veía como algo secundario ¿no? pero fue precisamente Sergio Aguilar él no se acordará el que me animó a producirme yo las instrumentales o sea fue él puede ser a lo mejor cuenta algo ya lo irás es que ahora como hablamos tanto tiempo si él me dijo a ver tú que sabes música tío a ti se te daría bien a ser instrumentales y yo al principio pues claro era muy en sí no muy en sitio el micrófono tal pero después dije mira tío sí porque mira estuve cambiándome de lugar de residencia de ciudad varias veces y inicié inicie proyectos con gente con alguna persona y los abandoné porque en el año 98 cuando fui de Jaén estaba trabajando con un amigo mío que es músico también y pero es de pop y de rock y entonces estábamos haciendo cosas muy buenas se llama Owen Isaac es bueno no lo es un músico de conocido en Jaén entonces vamos que me di cuenta de que tenía que ser autónomo y entonces Sergio fue el que me insistió varias veces por teléfono siempre diciendo tío te voy a dar un sampler porque tal porque creo que puedes hacer música porque tal y al final ya dice pues venga vale entonces me dio el sampler pero llegamos tenía un problema que es que yo no sabía nada nada de producción ni de ordenadores ni de cómo samplear ni de cómo cortar ni de nada me dio el sampler y el manual en inglés entonces estuve estudiando el manual de ahí hasta que bueno lo comprendí todos los términos técnicos que no entendía midi que es el midi si es complicado además o sea yo no sabía lo que era el midi no sabía lo que era cualquier cosa y no había bueno yo no tenía internet en ese momento no tenía ordenador no podías ver tutoriales que te enseñan en 20 minutos o en media hora cómo manejar una NPP entonces a eso me retrasó muchísimo yo me empeciné en producir todo el disco yo caprichos de artista entonces hubo gente que me pasó bases y podría haber sacado cosas con peña pero en ese momento dije yo quiero hacer todas las letras quiero hacer todas las bases quiero hacerlo todo porque yo me quiero mucho a mí mismo entonces en fin no sé fue una cosa de estas cosas que te dan que dices prefiero hacerlo todo yo para pero el fondo el fondo el fondo es simplemente ser independiente ser autónomo no depender de nadie que es lo que yo siempre pretendía con esto entonces me retrasó porque una vez aprendes a hacer bases dices ahora quiero hacer las bases que a mí me gustan claro sabes no estas que me han salido pues mira están guay pero no son las que yo quiero ahora de dónde esampleo ahora de dónde tal ahora de dónde tal cómo mezclo esto cómo hago aquello entonces eso lleva un tiempo de aprendizaje yo empecé en el año 2000 el disco se terminó el prometeo en el 2006 estaba grabado aunque salió en el 2009 pero estaba terminado y grabado entonces eso fue por un lado por otro lado lo que te dije de las letras yo tenía un temor que ya no tengo me he desprendido de casi todos mis temores afortunadamente con el tiempo un temor de todo de 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 cuando eres joven que decías que yo quería quería decir cosas que no tuviera de las cuales no tuviera que avergonzarme con el paso del tiempo o que no tuviera que retractarme ¿no? porque claro el rap es escribir es hacerlo fresco es hacerlo así pero pero se dicen también como hay tanto tanto texto ¿no? porque hay mucho texto de una canción de rap hay como tres veces más o cuatro que una canción de rock o de pop se pueden decir mientras más hablas ¿no? más tonterías puedes decir y entonces bueno yo tenía esa idea de decir cosas que cuando pasaran los años me dijeron ¿por qué puse esto tío? ¿por qué? esto tal esto entonces fui también pues muy perfeccionista con lo de las letras y hemos hablado de la crítica de cuando te criticaron o cuando dijeron tal pero veo que que el mayor crítico eres tú contigo mismo sí, sí totalmente vamos soy implacable pero pero tal cual sí, sí porque no sé supongo la educación que que tienes ¿no? que soy exigente y conmigo pero lo cual no quiere decir que se traduzca en una gran calidad o en una gran canción o un gran producto musical o sea no tienen nada que ver es simplemente estar tú contigo mismo satisfecho con lo que has hecho y no no ponerte hombre esa es la calidad real ¿no? cuando estás a gusto con lo que haces es la calidad lo que busca todo el mundo algunos serán para bailar o para conseguir muchas ventas y otros serán para lo que quieras pero creo que esa es el auténtico meta ¿no? de todo artista el quedar conforme consigo mismo cada uno con su pretensión claro sí pero no tiene por qué tener una traducción en calidad o en o en éxito o en calidad porque yo te puedo decir que las letras que en fin que hice por ejemplo para ese disco también pues fueron también muy las mire mucho y tal pero realmente a nadie le importa o sea es como ¿qué más da? si no la entiende si no la si no la siente la gente o pues ¿qué más da? que te hayas tirado más tiempo mirándolas o dándole vueltas ¿no? si solo las entiendes tú o sea solo si entiendes tú esos guiños que te haces a ti mismo y te producen la risa la carcajada jajajaja a ti solo en tu habitación en tu casa y sobre todo yo sí muy también yo grabo muy poco y de hecho nadie me conoce de verdad pero es verdad que cosas que he grabado las escucho ahora con el paso del tiempo que solo las escucho yo te vuelvo a decir y son todos flashes que alucino que digo joder qué guapo que retracté ese momento con esta frase claro solo lo conozco yo y se me pone los pelos de punta a mí con una canción que es malísima seguramente para mucha gente pero para mí son momentos que digo joder qué guay que dije esto porque me quedé súper a gusto con este momento y lo transmití como quise pero claro es jodido que el resto de la gente piense como tú o se sienta como tú yo lo tengo asumido no me preocupa ni me inquieta el que la gente o el público no puedo entender muchas cosas porque tampoco siempre que escribo pienso en mí y en lo que me gusta a mí y en es una manera de expresarme yo de expresarme yo sin sin intención de muchas veces de conectar con nadie porque todos somos islas en el fondo y y ya está lo tengo así pensado asumido y no hay ningún problema pero es lo que he dicho no somos los únicos que ponen cosas en las letras que que solo entienden él sabes ellos y sus colegas o dos o tres más y pues porque a lo mejor lo han vivido o lo han hablado o lo han o tal ¿no? es así pero pero esa es la gracia también que tiene esto ¿no? hacer estas cosas sin esperar ¿no? que se establezca ahí una ¿sabes? es una conexión ahí brutal con la gente claro además me cuesta mucho con chavales así más jóvenes de mi barrio que pues no me consideren nada pero sí que pues les vi un poco crecer y tal cuando me dicen alguna colaboración o algo me dicen vamos a hablar sobre tal tema y digo yo es que no sé hablar sobre tal tema o sea yo sé hacer las movidas que tengo yo y cuando hable de ese tema tú no vas a comprender que estoy hablando de ese tema bueno estoy hablando mucho de mí y es una movida que tengo yo en mi cabeza pero es que me pasa mucho eso cuando cuando estás hablando de eso tienes que hablar de ti tienes que hablar de ti porque hay que hablar hay que hablar de uno mismo tío y no si no así te explicas mejor y te entiendes mejor claro es lógico lo que has dicho yo eso depende de cada cual hay gente que tiende más así a una manera de escribir otros que tienen eso va con cada uno ¿no? hay gente que se puede centrar más en un tema gente que no eso ya son cuestiones de supongo no sé si de práctica o de qué o de cuestiones de organización mental o algo pero todo todo tiene validez ¿sabes? no, está claro o sea no hay una forma correcta de escribir el rap ni de hacerlo ni de hacer una buena letra ni yo recuerdo te acuerdas tú aquello del mensaje ¿cómo era? el mensaje y el estilo ¿no? sí la técnica el mensaje a ver eso es un tema que daría para un programa entero de estos tuyos de YouTube pero pero es más es más profundo de lo que parece ¿no? el flow o el mensaje ¿no? ¿qué es el hip hop? para nosotros en los 90 ¿qué era más importante? sí a mí hay cosas que me no sé si me molestan o he cambiado yo cuando la gente habla de mensaje de mensaje para la gente o sea que entendible digamos sí de hay hambre en el mundo hay lo que sea ¿no? típicos temas de rap de una época a mí ahora me molestan un poco porque son mensajes que todo el mundo más o menos comprende pero no me estás diciendo nada más entonces es como vale estás hablando de cosas guay pero de verdad es como las canciones de amor del pop digamos no de todo el pop pero de mucho que en verdad estás escribiendo a una nada no estás hablando de amor estás diciendo amor en la letra pero no hablando de amor pues eso me pasa mucho y hay muchos raperos como muy famosos que sí que tienen temas pero a mí no me transmiten nada por eso porque no profundizan o porque no me no me cuentan nada más de lo que ya se ve en el exterior claro también tú tendrás unas experiencias y una edad que a lo mejor claro a lo mejor ahora ya no te eso es lógico también ¿no? uno ha cambiado también y no lo que te dice todo el mundo por muy bien que esté escrito porque se puede escribir muy bien y se puede o sea una letra de rap se puede escribir muy bien y a lo mejor que no te diga nada porque eso ya es una cosa subjetiva es también lo que tú has dicho también ¿no? hay gente también muy superficial que escribe de una manera profunda ¿no? o pretendidamente profunda ¿no? y quiere porque todos queremos decir algo ¿no? todos queremos decir algo aunque aunque no digamos nada pues lo queremos decir eso también lo ha aprendido con la edad que respeto a todos porque creo que todo el mundo intenta hacer lo que lo que quiere hacer o sea lo que le gusta a él espero y eso sí que es respetable aunque a mí no me guste pero ya por esa parte yo ya le respeto ¿no? eso es claro así es vamos a echar un poquito para atrás para hablar del tema que sale en los planes y archivos secretos del doctor yo en el recopilatorio que sale yo gano cuando ya creo que se transforma en super ego que ya nos lo contó el otro día que te recomiendo la entrevista porque bastante hablamos tengo ganas de escucharla tengo ganas de escucharla hablamos mucho hablamos mucho está curiosa aquí sacas un tema no sé si la instrumental es tuya ya yo creo que sí por el estilo de instrumental que tiene pero aquí sí que dejas las flores a un lado ¿no? y te despachas a gusto no sé cómo decirlo es como tu tu contraataque o a las críticas o no sé muy bien porque cuéntanos ese tema que a mí me pareció buenísimo que ya te lo he dicho alguna vez bueno esa instrumental la hicimos entre tres personas DJ Flipper que era mi DJ en ese momento este amigo que te he dicho que es músico de rock de pop y también de electrónica se llama Oden Isaac así tal cual suena tiene un grupo que se llama Piano Bomba es de música medio influencia rockabillis de tipo también sureño ¿sabes? del sur de Estados Unidos muy interesante con algunos toques electrónicos bueno ellos dos ellos dos y yo hicimos esta base porque yo no tenía equipo ¿no? en ese momento esta canción creo que no la hicimos en el 97 98 la continuación del marzo en el 99 sé que salió en el 2000 pero yo la grabé en el 99 estaría hecha en el 98 o 99 después del maxi ¿vale? entonces yo no tenía equipo pero sí que tenía las ideas musicales que quería desarrollar ¿no? y entonces este amigo mío Isaac tiene tenía y tiene equipo suficiente fuimos a su casa con el plato y bueno me dio efectos efectos que tenía ahí y Isaac llevaba la movida esta de los bueno cuestión técnica y yo le expliqué un poco lo que quería para esa canción yo le dije lo que quiero es que me sigas tú a mí no yo seguir al ritmo ¿vale? hicimos la base él tiene mucho talento musical también el Flipper un tío que tenía oído para los sonidos para meter efectos de una manera original y esos efectos por desgracia no se escuchan en la grabación se perdieron ojo estoy hablando de Flipper por eso de DJ Flipper porque a él le fastidió mucho eso y a mí también porque cuando fuimos esa canción la hicimos para un recopilatorio que se iba a llamar rimas de estilo lo nombras además en la letra sí 0% entonces fuimos a Sevilla lo grabamos volcamos todo allí y nos fuimos y el recopilatorio nos salió y al cabo del año año y medio Sergio me dijo Sergio Gilar me dijo tío una canción para este recopilatorio como Caras B me acordé de esa canción la recupere y ya se la envía a Sergio pero yo no le envié los archivos y ya cuando salió salió tal cual la canción pero le faltan detalles de efectos de scratches de cosas ¿sabes? por desgracia así entonces por eso te digo fue una cosa una colaboración a tres y respecto a la letra sí tú el otro día también me dijiste algo respecto de esta letra yo no la había pensado y quizás escuchándola dije pues sí es que hay cosas que digo un poco como como para defenderme ¿no? de alguna manera justificarme ¿no? bueno es un poco la sensación que tenía en el momento sobre hacia dónde iba el hip hop en ese momento en el año 98 99 pues veía ya que se estaba profesionalizando veía que que había grupos ya muy potentes muy serios que había gente que quería hacer una carrera medio de vida de hip hop etc ¿no? y con eso llevaba pues tenía sus eso creaba sus desequilibrios ¿no? dentro de lo que es lo que yo había conocido esa burbuja ¿no? esa burbuja ideal ¿no? del hip hop del rap del movimiento hip hop y veía también esto ¿no? que también pues claro el graffiti se iba escindiendo tal no sé qué un poco así ese tipo de cosas que hemos visto que se han acentuado ¿no? mucho después y y bueno si de alguna manera no sé me justifico o me digo lo que sea ahí de bueno que yo puedo no sé lo que digo ¿no? o sea realmente tampoco la frase que creo que resume la canción es la de que cuidado que esta mariposa se puede transformar en fuego o algo así ¿no? ah sí 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 claro también sí bueno supongo que sería porque claro como todo el mundo vea con aquello de las flores pues espérate tú que la flor te puede no sé pegar una hostia o yo que sé sabes si te pones tonto o sea lo que pasa es que afortunadamente yo como siempre te digo llevo mucho a mi bola y tampoco le he dado mucha no sé mucha importancia a lo que es la escena rap en cuanto a la tontería esta del famoseo y de la y del aparecer y del figurar pues pues yo que sé sabes no me enteraba de la mitad de muchas cosas y tampoco 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 sabes tampoco era tan importante yo como para que la gente estuviera pendiente de mí en ese momento y ya se estaba la gente con otra con la cabeza en otros grupos y ya está ¿sabes? pero pero sí es que la gente identifica la cuestión de escribir de una manera a lo mejor más íntima o más personal pues en aquella época se podía identificar como que tú no eres duro tú no eres tal ¿sabes? y tú no sabes las vivencias de cada cual ¿sabes? tú no sabes lo que uno tiene dentro ni lo que ha vivido eso es así y todo el mundo se permite establecer juicios de valor sobre los demás nos permitimos hacerlo ¿sabes? constantemente sí, sí eso es así y y tú no sabes de nada de mi vida ni de lo que yo soy ni de lo que yo he sido ni de lo eso es así bueno bueno hemos sacado he sacado la portada aquí de Prometeo pero es verdad que entre entre tu Max y este tema y tal hasta Prometeo colaboras o con punto final con el tema de Vancouver creo sí que creo bueno creo que Pepe Toscano habla también de la colab en la entrevista que le hice que no sé si algo de un baño me contó una historia pero no recuerdo bien de que no sé si tuviste que grabar en un baño o te encerraron en un baño o encerraste a alguien en un baño no sé que se lo pasaron muy bien grabándolo o sea lo recordaba como algo bastante se lo pasaron muy bien también colaboras con Doble H y en el tema de ¿cómo se llama? con Metro también Hoyas de Egipto también guapísimo porque además como comprobarás con este canal que tengo todo lo que sea recordar cosas antiguas me mola y en ese tema va un poco de eso y luego una cosa que yo no sabía que sale en la entrevista que te hizo Lechuga para la web que teníamos antes con Metro la peli porno que luego creo que no llegó a publicarse nunca tienes un tema que es apropiado pero no con la peli porno esta que iba a hacer que se llama Herpes amigo de verdad no es motivador digamos claro no acompaña las escenas a lo mejor bueno voy a empezar por esta última a contestarte el Metro sí rodó una película dirigió una película de cine X para adultos entonces creo que estaba no sé estuvo estuvo no sé si al final salió o no porque no lo sé no sé qué pasó con esa película pero hubo una banda sonora en el contacto con gente para que hicieran canciones pero que no iban a ir dentro de la peli seguramente sino a lo mejor como un CD aparte o algo así creo que era algo así ¿vale? pero dentro de la película sí había banda sonora que la creaba Soyes que era instrumental entonces esa canción pues sí me propuse y yo la hice y me pareció adecuada y bueno dentro del contexto de las realidades y las realidades pues pues también ¿no? a lo mejor no como culmen no como culmen de una escena pero sí como como consejo de antes bueno de información interesante ¿no? de información para el público en general está curiosa además está también en internet o sea porque yo la he escuchado y si esa canción la base la produce de Soyes de Jota Soyes y nada nunca salió ni el CD ni nada con lo cual pues ya está se quedó la cosa ahí y esa es la historia de ese tema luego Prometeo aquí sí que a mí me flipa a este disco tanto musical como las letras me parece otro otro nivel del hip hop no sé parece que te estoy haciendo la pelota pero es verdad o sea yo tengo discos que me parecen como más profesionales que el resto no te hablo de calidad porque me gusta más que me den caña me gusta más que me den caña bueno vale pero es lo que pienso de este disco es verdad que que ha sido como el típico disco que voy escuchando de vez en cuando ¿sabes? salió me lo escuché pero como es que ahora te voy a volver a hacer la pelota pero como que se mantiene o sea lo puedo escuchar estos días siempre escucho los temas de la gente que voy a entrevistar y tal y sigue guay a lo mejor es por eso que dices de intentar controlarte mucho en lo que dices para que no que no que no se salga de contexto nunca o que pase el tiempo y que pueda quedarse ahí a lo mejor por lo abstracto también de las letras y me mola mucho y además musicalmente me parece bastante experimental pero es que suena muy analógico cuando dices experimental parece que es como muy electrónico y no me parece más analógico que electrónico y como esto es el disco que se supone que iba a salir después del Maxi ¿no? sí, exacto ese era el disco que se supone que con la continuación del Maxi aunque sabemos que los Maxis en los 90 y bueno tradicionalmente siempre eran como anticipos de discos ¿no? de electricis entonces pero sin embargo yo conseguí el Maxi como te dije antes no como un anticipo que lo era pero no como una cosa distinta a lo que iba a ser el disco ¿no? respecto no sé ni por dónde empezar de lo que has dicho pero pero las letras ¿no? no es contenerme en las letras no es esa la cuestión no es contenerme es simplemente que lo que digas que no te avergüence en el futuro ya está aunque podría pasar que te avergonzara porque uno cambia ¿sabes? uno cambia y sería también lógico sería natural pero pero no quería decir bobadas ¿no? en todo caso decir las bobadas que nadie las entendiera ¿no? respecto a la música pues bueno tú ten en cuenta que yo ese disco le dediqué mucho hay mucha intensidad en ese disco es muy visceral por eso no entra tampoco tan fácil porque no hay tiempo para estar ahí analizando cosas ¿no? de 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 lo que es la música de lo que dice y tal porque al fin y al cabo es para mí ¿no? es un disco para mí para yo disfrutarlo y entonces claro evidentemente la otra persona pues no quizá no se puede no lo va a apetesear tanto porque porque tampoco tampoco le va ¿sabes? no se va a sentir tan llamado ¿no? por las cosas que puedo decir ahí y bueno respecto a la la música pues si lo produje con con el medio que te dije ¿no? con la MPS 2000 XL lo grabé en Gerona en el estudio que tenía Soyes en el 2006 salió en el 2009 por cuestiones también personales mías de y de la vida ¿no? que va pasando y que no siempre tienes porque ten en cuenta que cuando yo grabé ese disco ya no existía el sello Super Evo ya no existía entonces yo ya tuve que financiarlo todos ¿sabes? buscar buscar bueno hacerlo todo yo ¿no? ¿lo de Verdures Records ¿qué es? eso es DJ mío de Suiza que ahora está allí viviendo estaba aquí antes en España viviendo que me acompañaba en los directos que es un un digger ¿sabes? es un coleccionista de vinilos más enfermo de los que he visto ¿sabes? de los más enfermos y entonces se llama el vinilo y yo también yo lo iba a sacar en vinilo pero él se ofreció y dijo mira yo te financio la parte del vinilo y tú pagas los CDs y así lo hicimos entonces él ha financiado algún otro vinilo con Verdures Records gente de Suiza y eso y y nada lo hizo él eso él hizo la parte esta entonces salió así vinilo y CD CD por mi parte y vinilo por él entonces ya está no tengo mucho que decir al respecto del disco no sé si quieres saber algo concreto sé que te dedicas a la música parece o sea creo que todo el disco es la instrumental es todo sampleado ¿no? sí muchas cosas sí has metido también cosas tuyas tocadas sí 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 claro a ver a mí me encanta samplear me gusta mucho ¿sabes? me parece una apropiación ¿sabes? no sé me parece magia ¿sabes? porque transmites transmites no solo el sample el sample ¿sabes? la muestra sino la atmósfera ¿no? de la grabación pero ahí en este disco a mí por ejemplo ahí hay sintetizadores que toque yo en la canción esta de Se acerca el día hay bastantes sintetizadores los bajos todo también está tocada la viola en la canción esta de hombre con zapatos manchados de barro a mí me gusta mucho esta última vez que lo he escuchado que habrá sido hace unos días la canción de lácteo me ha parecido la primera vez no preste tanta atención como ahora y me ha parecido me ha parecido guay ahí también hay instrumentos de cuerda el twink ese que se oye así eso es eso es tocado bueno son detalles para mí no es importante hacer la música tocada porque no me voy a sentir más músico ni menos músico por producir desde cero sabes componerlo todo yo eso a mí me da igual yo simplemente son como como detalles ¿no? que añado son tocados y la canción de lácteo sí es como una canción de toda la vida de Evo Trip pero pero pasada a través del un poco del tamiz ¿no? de la leche ¿no? sí, sí entonces ese es un poco es una canción de Evo Trip para mí clásica clásica en el sentido de que no va a decir nada que no se haya dicho ya pero que tiene ese punto de vista ¿no? luego salgas el disco vamos a avanzar un poco para pues porque tengo muchas cosas todavía aunque parezca que no colaboras con gente como Perico Placer o sea siempre has estado activo es que claro parece al no lo primero al no ver tu cara que nunca se ve y el no estar tan presente parece que no es verdad que cada dos por tres he visto cosas tuyas pero cuando ahora englobo todo ostras creo que no hay año que no hayas que te hayas quedan blanco o poco o pocos años estás con Perico Placer con Visiones Panoramic que me flipa ese grupo que son de Canarias ¿no? y luego con la técnica has colaborado los dos bueno la técnica que es Soyez y Metro era normal que colaboraras por por la historia pero sobre todo el tema que grabasteis vídeo es que te vuelvo a hacer la pelota pero creo que es una a lo mejor lo escuché también en un momento que me afectó más pero es una positividad increíble o sea fuera de tu ¿qué? la canción no hay fallo no hay fallo cuando hablas de de que tu hijo ha dicho papá y no sé qué es alucinante y sobre todo como se transmite en el vídeo que queda es una cosa como secundaria pero en este caso parece que no es verdad que Metro va por otro lado de como global y lo tuyo es como más personal como que estás contento por por lo que tienes no sé lo saco aquí porque ese tema me llama bastante la atención por eso por eso me centro en él sí pues mira lo que dices puede que sea así no lo había pensado sinceramente no pienso las cosas tanto a veces cuando las hago ya ¿no? pero sí se ve positivo es verdad se ve positivo es que en el vídeo vas sonriendo y vas juntándote con gente que no conoces o sea es todo positivo si alguien no lo ha visto que lo vea porque se le ve la cara nos fuimos a la rambla de Barcelona a ser ahí el cabra ¿sabes? y estuvimos haciendo eso bueno grabando ahí la gente se sumaba ese tal no sé qué yo que sé así fue estuvo divertido la verdad y la canción pues sí el metro la letra su letra es más tipo política ¿no? con detalles también referencias así potentes de cosas concretas más respecto al estado anímico ¿no? del momento y sí estaría así supongo ¿no? lo sé contento ¿no? feliz todo todo diría de maravilla ¿no? y no sé fácil respecto a lo de Perico Placer pues también me llamó fui a su casa lo grabamos en la introducción hay una introducción de unos cuantos versículos de la Biblia al principio es una canción bastante así ¿cómo te diría? sí un poco un poco espiritual hablo ahí de Caín ¿sabes? la historia de Caín que es tremenda ¿no? y de Abel ¿no? es un poco eso y la otra canción que me has dicho ¿cuál? Visiones Panoramic Visiones Panoramic vivían en Granada y somos amigos y bueno es un grupazo también y nada sacaron una maqueta y me dijeron ¿te quieres salir? pues venga salimos y salimos y ya está fue así hablando de los zapatos quería hablar Pilar que es la la ensino del grupo quería hablar de los zapatos y hablamos de zapatos de los zapatos hay demasiados zapatos en este mundo ¿no? realmente si lo piensas hay una cantidad de zapatos que no hay suficientes pies para la cantidad de zapatos que hay ¿sabes? si lo piensas puede incluso producirte una noche de insomnio hombre espero que no espero que no que tenga cosas que si me afectan que sea otra cosa antes antes una cosa te quería decir perdón no quiero cortarte pero me preguntaste por punto final también y por doble h que doble h siempre me ha apoyado también en cuanto el tío es un tío que he notado que hay conexión también y bueno junto conmigo y con el metro para la canción esa de Ollas de Egipto en la cual yo me pasé de líneas y lo cual le voy a pedir disculpas de aquí y me pasé de líneas porque en fin no las corté y lamento mucho haberme pasado de líneas de compases pero bueno a veces era como que dicen no quieres cortarla esto porque se queda como coja ¿no? pero puede ser que los dos tenéis la letra más larga porque el metro también para de golpe de repente dice me queda a mitad y no sé qué la cantidad de compases pero yo no hice caso y lo lamento pero bueno ya está ha pasado el tiempo tampoco es y entonces doble h tío pues sí para mí siempre ha sido también tío que interesante lo que hace ha sido alguien que una pena que no saque más cosas porque bueno todos todos tenemos nuestro pequeño huequito en esto y si no lo buscamos y escarbamos ahí para bueno para tenerlo entonces respecto a punto final pues también son unos amigos vamos amigos de hace tiempo ellos les gustó mucho el Maxi los conocí en Sevilla de casualidad en un concierto de la OPP y ellos bueno estaba Sergio también que nos presentó y tal ellos les gustaba ya el rollo mío lo que ya el Maxi la canción esta de Amo Las Flores etcétera lo que había hecho y me propusieron para el Maxi sacar esta canción de Vancouver que es una especie de espacio es un espacio imaginario en el cual estás bien estás cómodo eso es Vancouver porque tú en aquella en el año 2005 salió esto 2004 no sé 2001 no lo sé el año 2001 puede ser Vancouver sonaba como es como qué bonito Canadá el Pacífico y era como la idea fue de ellos un espacio en el cual estás como encantado y entonces uno hablaba bueno todos hablamos de una cosa yo hablaba del rap de los cuatro elementos y tal y lo de que vise te lo contesto esto porque bueno como también lo dijo el hipa eso fue yo mi parte final el rap y lo hice y después vamos a hacer como que estoy cantando en la ducha entonces en la ducha del estudio grabamos que yo estaba cantando como sabes en la ducha y ya está esa es la es un poco el detalle del final ese pues es una tontería no es eso supongo que será eso si luego aparte de que te he visto haciendo poetry slam que tengo colegas que se han dedicado a eso no sé si sigues o fue solamente un acercamiento de un momento que te pega bastante por cierto por el tipo de letras que haces y no hablo de poesía sino de forma de que tienes de expresar las canciones que no son métricas cuadradas digamos a mí me flipó estuve un tiempo metido por eso por gracias a unos colegas que se hacía en Barcelona y en Madrid yo estuve en Madrid de hecho mi compañero de grupo participó en alguno y me molaba bastante o sea llegó un momento que en YouTube solo veía eso porque hay gente muy buena haciendo eso muy buena y de ahí creo que de eso te encontré a ti no de buscarte a ti sino de buscar a colegas o gente que hacía eso creo que te vi en una no sé algo de una final o no sé muy bien lo que era sí bueno eso es otra historia en cuanto al potter slam lo explico rápidamente para el que no lo sepa es salir a un escenario recitar algo sin música sin objetos sin atrexo por ejemplo ¿sabes? durante tres minutos un tiempo limitado tres minutos y luego el público te da una puntuación y ya está entonces esa noche gana alguien y eso es el el potter slam es una especie de concurso vamos a sabes literario lírico porque puedes salir y reaparte una letra sí, sí había gente de hecho va a ser de una forma de monólogo no tiene por qué ser el primero que vi yo era poetas contra raperos lo llamaban así en el cartel sí, yo yo llegué ahí también de chiripo o sea de rebote a ver en Estados Unidos hay muchos raperos algunos raperos que han estado relacionados con el potter slam en el New York un spot café este de Nueva York estuvo por ejemplo sé que MSTUM salió allí haciendo cosas con la máscara o sea también salió bueno este gente de Talib Kuali Mos Def esta gente bueno es una cosa ahí en Estados Unidos que viene de antes no viene de hip hop el potter slam es un formato de concurso en el cual el público vota con todo lo positivo y lo negativo que eso puede ser porque el público va a votar pues según el público si el público le gusta reírse pues va a votar al más simpático o al más a que tenga el texto más más gracioso y si le gusta al público el rollo político pues el que salga hablando de movidas políticas aspectos así pues también es un poco entonces yo en Barcelona empezaron a llamarme los de hipnotic porque bueno veían que lo que yo hacía estaba relacionado de alguna manera aunque yo evidentemente cuando saqué el máximo se viene lo que era el potter slam ni siquiera hay una película que se llama slam de Saul Williams que ni siquiera he visto ni siquiera he visto todavía porque no sé ni dónde verla pero pero hablo un poco de esto y va de esto entonces bueno empezaron a llamarme de Barcelona y iba allí a hacer exhibiciones con más gente del rap y había gente que no era del rap o la mayoría de la gente no era del rap o no venía del rap y así entonces yo llegó un momento en que decidimos organizar una especie de asociación en España y tal y yo organicé el potter slam en Granada el primero que hubo durante los dos años primero y lo organizaba yo y ya está y eso te hacía clasificarte para si ibas y ganabas te hacía clasificarte para para el campeonato nacional entonces yo que lo organizaba me clasificaba yo con la cual es un poco feo pero porque era el que siempre iba había gente que no iba todos los o sea todos los días que tenía que ir para puntuar y yo como siempre estaba allí puntuaba entonces por eso me habrás visto en algún campeonato y ya está pero ahora bueno ahora el potter slam se ha expandido de una manera muy grande en toda España y yo ya no organizo ni nada ¿no? porque bueno no no soy un organizador muy competente puesto que los dos años que lo hacía yo iba un poco mal el potter slam después ha ido mejor siempre ha ido mejor es que lo digo dejar y así ha sido ¿no? porque había que estar en las redes sociales calentándole la oreja a la gente oye y eso me aboya mucho no quiero eso y organizar lo de organizar no 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 la de organizar entonces es también una cosa interesante ¿no? porque es un mundo en el cual hay raperos en el cual hay gente que no viene del rap hay gente que también hay sus piques sus piques sus piques son más un poco más elevados vamos a decirlo así pretendidamente elevados y bueno y está guay ¿sabes? es un formato interesante lo que sucede que yo estoy en una etapa casi de prejubilación en todos los sentidos entonces yo no ahora no me apetece salir adelante de un público a que me puntúen ya eso ya lo pasé y me ayudó mucho me ha ayudado mucho pero ahora mismo no me apetece porque porque realmente odio al público ¿no? se puede decir así o sea de manera un poco así brusca pero a ver no, no porque no quiero esto de tener que puntuar o sea tú sabes que te ponen una puntuación de 0 al 10 no ese es el problema el problema es un poco el presentarte el exhibirte ya el gustar el gustar el buscar el buscar eso ¿no? que tú puedas agradar buscar ¿no? conseguir esa ese beneplácito ¿no? que a lo mejor pues en algunos momentos de tu vida no te interesa entonces a mí el poetris me ha enseñado mucho y me ha ayudado mucho yo me sigo considerando parte de un poco de la escena ¿no? como aquel que dice si yo la última es que se fue antes de la pandemia ¿no? que me llamaron para hacer y tal y la verdad es que me lo paso muy bien ¿no? igual que es como un concierto pero sin música ya es muy interpretar yo vi que que hay mucho punchline porque necesitas esos espacios para marcarla como prepararte ¿no? el terreno para soltar la frase y tal y entonces es te libera de la métrica digamos un poco pero te ata bastante de frase a frase no puedes meter relleno o sea tiene que ser todo que llame la atención a la gente ¿no? de una manera no buscar el aplauso pero sí la atención la atención sí es importante según el público porque hay gente que ha ganado yo he visto poetry slam gente que ha ganado con poesía ¿sabes? con poesía pura vamos que tienes que estar ahí atento para sí claro a mí a mí me llamó mucho la atención de gente con mucha labia que alucinante parecían raperos en plan buenos buenos raperos a lo mejor sin el ritmo y tal y luego mucha gente mucho poeta mucho poeta hablando de la de la guerra civil y no sé qué como muy sentimental que yo decía está guay pero ostras hay algo que pique entre los poetas y los del poetry slam porque los porque hay gente de la poesía que no acepta un poco este este exhibicionismo ¿no? un poco vamos a llamarlo así esta exhibición en el ¿sabes? los poetas normalmente cuando hacen hacen sus recitales son no todos ¿no? pero bueno tradicionalmente ha sido un tío que hablaba muy bajito y leía sus poemas ¿no? una voz así queda tranquilo una voz íntima ¿no? y ya y sabes como tímido ¿no? entonces el poet slam es todo lo contrario gente que gusta el escenario ¿no? no, no es mucho de actuar es mucho de actor o de representar más que de actor y ahí hay a veces ha habido pues eso ¿no? diferencias ¿no? pero ¿qué te puedo decir? al final es todo da igual ¿no? yo he visto gente buenísima haciendo unas cosas haciendo otras claro y ya está al final lo que sucede con lo de la el poetry slam la gente del poetry slam se consideran poetas la mayoría ¿no? y y que otros poetas realmente que publican no los consideren así tal cual algunos ¿no? pues a veces les molesta o tal pero es más importante que te consideren nada ¿no? que te consideren un poeta ni nada es que todos queremos por eso hablaba antes al principio ¿no? la cuestión esta de la poesía en el rap o todo esto todos queremos tener legitimidad ¿no? todos queremos ser aceptados por la alta cultura el hip hop quiere o sea los raperos quieren ser poetas porque así creen que van a tener más aceptación por parte de las élites culturales ¿no? la universidad tal o sea si tú eres un rapero y vas a la universidad tío eres un rapero ¿dónde te has dejado la gorra? pero si eres un rapero y dices no soy un poeta urbano soy es como que es más seriedad entonces eso es un deseo que tenemos o que tienen algunas personas o en ser aceptados por la élite cultural por el establishment ¿sabes? este cultural asqueroso que hay y que te y que te respeten ¿sabes? y que te legitimen y así yo creo que es eso porque no puede ser otra cosa ¿sabes? esto de que yo soy un poeta tal ¿tú qué vas a ser un poeta tío? si tú no vas a leer un puto libro de poesía en tu vida o has leído dos has leído tres has leído cuatro cuando has leído ¿sabes? una cantidad considerable ¿sabes? pues yo que sé es un poco el postureo este que hay que en el fondo viste mucho ¿no? igual que pues también con esto con esto hay hay muchas muchas actitudes ¿no? hoy hay poetas del balón ¿sabes? Messi es un poeta del balón hay poetas de la cocina ¿sabes? hay poetas de de lo que sea ¿no? de todo lo que quieras ¿sabes? y es es repugnante ¿no? el punto como se manosean los términos y se pervierten lo que lo que sí vi también en el Poetry Slam ahora que lo dices en los primeros que vi que era como todo más más casero sí que es verdad que supongo que llamarían a gente para que porque todavía no era muy conocido también había mucho ego en los poetas tanto los que participaban como que había muchos en el público como muy me recordaba mucho al rapero que te mira que no disfruta del concierto y te juzga ¿no? que solo en los 90 era así casi todos los conciertos pues también vi mucho de eso en el que me llamó la atención por el rollo de me parecía gente más individualista o algo así pues no parece que también quieren estar en el colectivo a ver yo batallas de gallo nunca he hecho ¿sabes? nunca he participado en una ¿no? las batallas de gallo son como el Poetry Slam pero lo salvaje ¿no? pero son más directas y que de alguna manera ya sabes a lo que vas en el Poetry Slam evidentemente hay gente con mucho ego como en todos los lugares y muchas veces ese ego se disfraza con pues con formas ¿no? con buenas palabras con y todo el mundo tiene su ego si hay piques evidentemente pero pero son más no son tan directos normalmente ¿no? son son más civilinos ¿sabes? son distintos no sé no sé el enfrentamiento no está en directo ¿no? al menos yo no lo he visto así de una manera directa como puede ser en las batallas de gallos y y claro que que sí que hay hay egos porque estás ahí dando la cara estás subiendo estás intentando demostrar que eres bueno intentando que te acepte el público que bueno que te puntúe alto o lo que sea entonces sí es inevitable que que los egos existan y te voy a decir una cosa en el mundo literario no sé si te conoces gente pero sabes que los egos están por las nubes en el mundo de los escritores poetas etcétera ¿no? muchas veces no eso es así a pesar de que sean personas eh más sensibles o más sí que claro que el orgullo ¿sabes? el ego la soberbia no es no es única del hip hop lo que pasa que en el hip hop se demuestra y se dice se dice de una manera directa a muchas personas le hiere más porque mira lo que está diciendo este tal que no sé qué que es el mejor que tal que tiene tanto que tiene cuánto pero oye si tú piensas igual pero no lo dices ¿sabes? si tú te crees también que estás encantado de conocerte bueno sí es así el mundo artístico los egos son así pues vamos a a la época actual bueno sí no sé no te puedo decir años porque tengo esto un poco como he ido viendo más o menos participas en un recopilatorio que puede ser el mejor recopilatorio de los últimos 20 años que es el de Fat Digas un tema ahí está que te agradezco mucho porque bueno a todos los que participáis porque ahí sí que ahora yo que sé ahora estoy haciendo vídeos llevo 40 vídeos alguien me ha visto pero en esa época no había hecho creo que nada todavía estaba ahí como pensando que qué iba a hacer al final no sabía muy no tenía muy claro lo que iba a hacer al final ha salido por estos vídeos pero sí que me apoyasteis mucho y no sé se lo recomiendo a la gente yo creo que está por ahí para escuchar en todos lados un paso más he visto que colaboras con Lengua Dura de Tiro de Gracia creo que es me has comprendido bastante eso ha sido estos días buscando temas que aparezcas tú y eso me ha parecido bastante por no sé por qué se han contactado contigo si les conocías de algo porque sobre todo Lengua Dura ha vuelto hace poco no ha estado todo el tiempo presente sí bueno Lengua Dura a ver lo típico que yo conocía a Tiro de Gracia vinieron a España no sé si recuerdas sí sí estuvieron además en muchos medios por ahí conocía en cuanto a bueno al grupo porque es un grupo pionero en Chile y un grupo que que vendió mucho de su primer disco muchísimo estaba en una multinacional y fue un éxito de hecho todavía se sigue hablando de ese disco ahí en Chile a veces y bueno yo me metí en Instagram hace no sé cuánto un año o dos no sé cuánto y fue a través de Instagram que bueno nos conocí le conocí a él en cuanto a bueno entré en contacto con él porque había hablado con con recuerdo esta Anita Tijuk sabes quién es ¿no? de maquillado como haber hablado de él alguna vez porque la conocí también una vez a ella y estuvimos hablando fue una cosa curiosa porque la tía me dijo empezamos a hablar hubiera un concerto de Granada en Granada y de la mujer era el día de la mujer o algo así y entonces habían solo chicas cantando o algo así y fue hace hace ya como no sé quizás 10 años y ya me habló ella de y me dijo empezamos a hablar de rap y me dice me dice le digo y que te en Chile que escucháis de rap español y tal y me dice bueno pues si se escucha todo tal no sé qué y me dice no ya pero a mí me gusta no sé qué comunicología y dentro y dentro de la ecología una canción se llamaba las flores tal no sé qué entonces imagínate yo me quedé flipando y ya le dije no pues yo soy el que he hecho esa canción no se lo creía y entonces empezamos a hablar estuvimos ahí pues mucho rato salimos y tal ahí después de concierto y ya me habló de lengua dura y de y de tiro de gracia de que le molaba el rollo mío por eso yo sabía que a ellos les gustaba entonces nada por Instagram pues no sé le escribí le pregunté le dije oye si quieres hacemos alguna movida y tal porque veía que el tío seguía mis publicaciones y él pues encantado es un tío estupendo y y bueno está ahí metido al 100% en el rap y la canción pues le hicimos eso la produje yo y nada la grabó allí y nada más las producciones las es todo un productor de ir chile pero menos esa canción mía y otro chaval que se llama Bumbits que también voy a colaborar con él próximamente pero sí la verdad es que que yo tampoco esperaba ninguna colaboración de ese tipo fue un poco que surgió sobre la marcha pero ya sabía yo que le molaba lo que yo ha sido gracias a esta Anita Tijoux luego también apareces en en el no sé cómo llamarlo en la obra de la boca porque no llega a ser ni más ni nada en la canción de la boca porque se llama la canción de hecho que está muy guapo son gente que me parece a mí que tendría que estar para ser bastante más reconocida por la calidad que tienen y también con la boca bueno si quieres comentar algo de esto sí pues mira a ellos no los conocía me contactaron a través de también de internet y me pareció interesante el proyecto del vinilo vi lo que hacía un poco y nada y decidí colaborar entonces un trozo mío de una letra grabada y la incluyeron allí igual que hicieron con los demás el formato que le dieron pues ya al final fue ese de cara A cara B todo continuado y las producciones pues ya sabes muchos samples también mucho un sonido muy analógico vamos a llamarlo así analógico sampleado y la gente que sale hay canciones muy buenas sí está muy guapo es interesante a tener además para los coleccionistas de vinilo porque porque bueno esas cosas no salen a otro lugar sabes que si es el auténtico trabajo conceptual que es que cabe por eso tú imagínate eso te lo pones en yo que sé en Spotify o en una plataforma y tienes que ir buscando al artista como los discos de antes con la aguja como los discos de vinilo no puedes escuchar la canción del hombre de viento o la canción de de vano o la canción de quien sea de sabes de no no es buscarlo y ahí tienes como que darle con el ratón y con la aguja entonces es más difícil es un disco que no no es lo que se suele hacer actualmente en el rap en España luego también hace poco bueno no sé cuando hiciste la grabación pero con con mi coleguilla Aukhan también en su big day Aukhan sí me parece también un genio a ver si hago cosas con él porque ha salido ha salido la persona que más veces ha salido en este canal aparte de mí debería hacer cosas con él sí sí o sea ya he hablado muchas veces con él lo que pasa que yo no tengo tiempo pero sí tengo que volver a hacer cosas tengo más ganas cada vez que hablo con vosotros me entran más ganas lo tenía un poco apartado tengo aquí bueno no se ve mis cacharros pero cada vez que vuelvo a hablar y sale el tema del hip hop porque mi vida ahora es más compleja es más adulta digamos o no sé cómo decirlo y cada vez que vuelvo a hablar me entran más ganas de hecho tengo estoy haciendo instrumentales pero bueno pues eso con Aukhan también te he visto también quería volver un poco para atrás porque con el hombre viento me parece que hacéis un un combo perfecto os metería en el mismo si hubiera un no sé un género musical propio vuestro estaríais cerca por lo menos por la forma que tenéis de entender la música ¿haríais algo más? o sea nunca os habéis propuesto en hacer algo juntos porque me parece me parecería guay bueno respecto primero a Aukhan eso surgió sí eso es reciente y es una letra en la cual describo aspectos un poco del salón de mi salón después respecto al hombre viento pues sí él siempre ha reconocido pues esto ¿no? que pues que de alguna manera yo le influí ¿no? en sus inicios ¿no? y es es lógico porque porque bueno tenemos una línea un poco como bien dices ¿no? similar pero es distinta porque él es él es más yo lo veo él más como como la continuación de de lo que yo habría seguido haciendo si hubiera sacado disco en los años después del maxi un poco esa línea y yo y yo me he escorrado un poco más hacia un poco lo un poco lo más un poco más brusco quizás ¿no? más rap ¿no? pero pero su su bagaje o sea yo siempre lo noto en él el bagaje que tiene de folk y de pop en el buen sentido de la palabra pop claro o sea esos son sus sampleos su estética la veo por ahí en ese sentido ¿no? yo mi música es más quizás más negra en el sentido de los sampleos ¿no? y sí y para hacer cosas juntos siempre siempre hay tiempo él él había propuesto una vez me propuso hacer un disco a medias pero dado mi ritmo de trabajo que no está un poco muy alto y el de él que sí es alto al final la cosa quedó un poco en nada ¿no? pero es posible que cualquier día hagamos algo juntos porque nos compenetramos bien es un tío que es admirable lo que hace ¿sabes? y y es él ¿sabes? o sea que yo estoy encantado con con todas estas colaboraciones que me has dicho y además el hombre viento es un amigo también personal o sea que puedo decir más ¿no? ¿cómo cómo aceptas las colaboraciones? porque supongo que que al fin y al cabo impactaste con tu Maxi con Prometeo con lo que quieras pero sí que te habrán pedido bastantes colaboraciones digo yo y más que cuando de repente ha salido en Instagram supongo que ahí te habrán llegado a mí me gusta a mí me gusta colaborar con gente muchas veces que no que nadie conoce o que que nadie colaboraría quizás ¿sabes? gente que no tiene nada y que nadie la conoce o que es como que me me motiva porque me parece a veces como un espíritu distinto ¿no? yo no elijo las colaboraciones en función de la utilidad que me puedan proporcionar sino en función de la la recepción que obtengo de la persona a través muchas veces de internet ¿no? lo que me transmite ¿no? yo tampoco ha habido mucho tiempo en el cual he estado con mucho lío mucho lío para colaborar y de hecho tú me pides una colaboración y te la hago a los dos años a lo mejor o al año te la voy a ir pidiendo entonces pero pero bueno dependerá depende de lo que el momento ¿no? como ha habido últimamente he hecho bastantes porque tenía más tiempo pero 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 es eso no no voy eligiendo tampoco demasiado quizás debería elegir más o no no lo sé porque hay gente que lo elige mucho y es verdad que que siempre pueden surgir cosas interesantes pero no creas que tampoco me piden tantas me piden pero pero tampoco es como que me estén escribiendo para pedirme si a mí me escuchan cuatro gatos entonces solo gente que en su momento se acordaba de mí y decía tío tal y le das ilusión pues a mí también me das ilusión ¿sabes? ¿por qué no? pues cerramos el libro de las colaboraciones para centrarnos en lo nuevo tuyo que quiero que me expliques bastante primero como productor no sé si como productor o como productor de un estilo muy concreto te haces llamar E-A-A-C-C-B ¿no? el artista anteriormente conocido como humano perfecto y como Prince ¿no? pero con detrás no, perdón Prince como yo vale, vale es que como Prince no puedo preguntarle ya tendrás sí que estará difícil pero bueno está difícil está difícil es súper experimental por ejemplo para para yo que soy muy muy ducho sería la palabra en la experimentalidad en esta por ejemplo el tema que ha sacado de guachi guachi ¿hay algo más que lo que yo pueda escuchar en ese tema? en una primera escucha? esa letra esa letra es la mejor letra que he escrito nunca sabía yo que había chicha en esta pregunta es la mejor letra que he escrito nunca y no lo digo puede parecer una una frase así para quedar una butat ¿no? una frase provocadora ¿no? pero en el fondo estoy muy orgulloso de esa letra mira cuando cuando en los 90 la gente se metía con los raperos con nosotros bueno no sé en Madrid porque es que Madrid era una ciudad muy grande ¿vale? y había muchas yo siempre he vivido en ciudades pequeñas ¿sabes? de pueblos provincianos ¿sabes? y la gente no respetaba tío bueno no respetaba no entendía ¿sabes? siempre cuando te decían venga repérate algo ¿qué hacían? sí 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 en Madrid en Madrid claro guachi guachi claro guachi y y bueno de alguna manera después de tantos años de escribir porque te digo yo realmente a ver yo he estado muy desaparecido ¿no? realmente yo no tenía una trayectoria artística una carrera artística ni mucho menos nunca he pretendido vivir de hip hop porque lo veía en España lo veía imposible ¿no? cosa evidentemente me equivoqué ¿no? pero porque hay gente que vive de esto ¿no? del rap pero pero yo siempre pensé que bueno que no era posible o sea vivir de hip hop y por lo tanto lo que teníamos que hacer era conservar un poco la esencia de esta si es que eso existe ¿no? también hay que decirlo ¿no? porque al final si es que esa esencia realmente era una cosa ficticia creada por nosotros inventada o no entonces después de tantos años de escribir letras como te iba diciendo y de hace porque a pesar de que no haya publicado tantas cosas realmente he currado bastante ¿sabes? quiero decir que a mí me gusta mucho rapear y me gusta escribir y me gusta hacer música lo que no me gusta es terminar las canciones o sea darle el toque final este tal y decir venga ya están sino que yo las tengo ahí tengo muchas canciones muchas canciones en el ordenador ¿sabes? entonces después de tanto escribir me he dado cuenta de que al final lo único que puedes decir en el rap es guachi guachi eso es lo único que merece la pena ser dicho en el rap guachi guachi porque ahí está todo tío ahí está todo ahí está el calentamiento global y está estoy vendiendo drogas en el barrio ¿sabes? ahí está todo tío entonces he llegado a ese convencimiento de después de pensar que que digas lo que digas da igual porque digas lo que digas al final todo es guachi guachi todo es un bla 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 un ruido constante de fondo que con el ritmo que tenemos hoy en día de de vida pues no hay tiempo de analizar nada ni de centrarse en nada todos picoteamos de todo rápidamente y no nos no se profundiza en nada entonces queda solamente eso el guachi guachi y eso es aparte de que la otra idea de la canción es un poco la combinación de sílabas en todas las variantes posibles como permutaciones matemáticas que se van repitiendo y que son varias voces ¿no? bueno esa es la canción de guachi guachi mi canción una de mis favoritas también te diré este bueno me has preguntado aparte por la cuestión de ACCB esto es un proyecto que empecé en el 2015 y he ido haciendo así tranquilamente canciones de vez en cuando y tal con unas ideas muy concretas es más conceptual que experimental porque siempre parto de la base en primer lugar de empezarse las canciones con samples de voz muestras de voz todas las canciones tienen muestras de voz aunque no se noten en el fondo hay muchas canciones que no se nota la voz hay otras que solo está la voz y rapea sobre la voz tú por ejemplo pones un sample de trompeta en una base y ¿qué significa eso tío? que está lloviendo que estás triste que haces sol que vienes del trabajo ¿qué significa ese sonido de trompeta? no significa nada porque es abstracto en cambio si pones una canción con la voz de Mariano Rajoy en su momento en el año 2014 que salió la canción que va diciendo crisis 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 y ese es el sample de voz ya tienes la canción hecha o sea esa es la canción ese es el primer concepto de EACSSB el artista anteriormente conocido como bueno partir de samples de voz y a partir de ahí construir una canción aunque ese sample final se diluya o se vuelva difuso con todo el ruido que hay de fondo el segundo punto que no es menos importante sino que es quizás el más importante de todos es devolverle a la sociedad lo que ella nos da a nosotros la sociedad actual nos da una cantidad de ruido desde que te levantas hasta que incluso mientras duermes ¿sabes? y eso yo se lo quiero devolver de alguna manera ese ruido entonces todo lo que sampleo aquí en este proyecto yo siempre yo siempre sampleo de vinilos ¿sabes? en algún momento sampleo de CDs también pero siempre sampleo de vinilos pero en este proyecto sampleo de mierdas de YouTube hay sonidos de tertulias del corazón que proceso y que no se notan hay voces de personas a las cuales detesto y que las pongo entonces todo ese ruido que se va formando que se va sumando se acumula en nuestro cerebro esto lo quiero o sea lo proceso y de alguna manera se lo quiero devolver a la sociedad ¿no? vomitárselo en la cara de alguna manera si puedo hacerlo ¿no? o sea es un proceso de recoger toda la porquería sonora que hay las canciones de mierda de MP3 con la calidad de mierda que hay en MP3 y usar ese MP3 también como medio de expresión de un vehículo para transmitir lo feo la fealdad del sonido hoy en día en la música ¿no? ¿entiendes? entonces esa es la idea por eso las canciones no son agradables de escuchar esas canciones son siempre hay una idea detrás pero no son para disfrutarlas yo he tenido la experiencia de gente en mi familia que me ha dicho por favor quita esto pero realmente sufriendo por lo cual me llena me llena de orgullo y de satisfacción haber conseguido este ese objetivo ¿no? ¿y esto se va a concretar en algo o simplemente son canciones que vas sacando o esto sí que lo tienes pensado porque hace poco me comentaste que quería sacar algo no sé si es esto lo que quieres sacar o es otra cosa si voy a sacar una recopilación de estos temas que están desde el 2015 más o menos 2014 es que no sé exactamente el año pero el último lo grabé este año a principios de este año y son recopilaciones porque claro no están bueno canciones que tengo por ahí algunas ya están ya han salido pero lo quiero poner como una especie de trabajo y ahí que quede eso un poco como como testimonio ¿no? de de esta idea de la música que tengo ¿no? al respecto de respecto a un poco lo que estamos haciendo hoy con el sonido ¿no? ¿verdad? respecto con el sonido ya está simplemente eso voy a quedar ahí y después seguiré sacando pues mis colaboraciones y canciones tipo bueno tengo varios discos empezados ¿eh? otra cosa es que que los vaya a terminar pero pero sí tengo muchos proyectos tengo canciones como vano solo porque para mí vano es más más rap más así un poco más con samples de una manera a intento pues no no ser desagradable con lo de vano ¿no? y lo otro es simplemente hacer lo que lo que me pide el cuerpo de una manera así agresiva y que irrite también aunque a mí esas canciones de ACSB me encantan ¿sabes? yo las escucho y me gustan mucho pero claro supongo que a la mayoría de las personas les molesta ¿no? hombre ahora es más bueno ahora como si todo el mundo fuera a escuchar esto pero que escuchando lo que cuentas es más asimilable claro al principio es como pum como no entiendo nada a ver es un poco ahora que exactamente a ver no es música para estar disfrutando seguramente ¿no? a mí yo la disfruto pero porque la he hecho yo supongo y porque es mía ¿no? pero no es música para no pretender establecer una conexión con ningún oyente ni con el público establecer una fidelidad de ningún tipo simplemente expresarme una vez más pero esta vez con con más radicalidad si se puede si se me permite el término ¿no? con más radicalidad en el sentido de de que ahora sí os vais a cagar y vais y vais a sufrir escuchando esto es un poco esto ¿no? pero sin embargo me siguen gustando esas canciones o sea si no no las no creo que ni las sacara pero la escucho y digo es que a mí me mola este rollo lo que pasa es que también me mola por ejemplo pues que me mande una base de Aucan y me así una letra ¿sabes? eso también me mola eso siempre me va a molar y yo producir también con sampleos de discos de vinilo y con y con una manera como más más ortodoxa podemos decir o tradicional pues eso siempre me va a molar y eso siempre lo voy a hacer como vano lo que pasa es que también necesito o sea me gustan muchas cosas y soy un poco ahí disperso ¿no? con esto vamos a ir terminando lo primero me parece para mí personalmente el haber estado hablando ya no hablando yo contigo sino escuchándote porque es que no hay mucho o sea no te he visto hablar mucho ¿sabes? no te he visto contar nada de tu historia nunca de hecho ni mucho ni poco poco yo creo que la única vez que te vi aparte de los vídeos que tienes es en el videojam hace 500 años que sale un trocillo tuyo creo que a base de ser un poco pesado yo te he sacado un poco de tu de tu retiro no sé espiritual o yo que sé o no sé cómo decirlo porque esto tampoco es el minestream ni nada esto simplemente es una cámara cuatro amigos por eso te agradezco bastante porque a mí me parece cojonudo que hayas aceptado gente que no es muy muy de salir no muy de dar su cara tampoco en el fondo siempre he preferido mantener un perfil bajo que se dice para mí ver un rapero en frente de la cámara rapeando a veces me produce rechazo por el hecho de me parece ridículo hasta cierto punto yo mismo cuando he grabado algún vídeo también me veo así porque en el fondo no sé se trata de la música no de no de otras cosas es la música y no es la imagen es la sin embargo aquí estoy con una máscara simplemente por el hecho de que bueno ya en la portada del Maxi has visto que hay una foto de un amigo mío que es el que hizo la foto no no olvidado que es un tío con una lámpara en la cabeza que le tapa la cabeza yo siempre he querido ese mantener un poco ese perfil bajo porque a ver lo que yo pueda opinar a quien le puede interesar es decir realmente no tiene importancia lo que yo pueda opinar sabes la verdad la realidad es la que es nosotros podemos tener una interpretación al respecto pero no tiene por qué ser la verdad y no es y lo que yo pueda aquí decirte con toda la seguridad del mundo a lo mejor dentro de una semana te digo lo contrario porque he cambiado de aparecer entonces somos esclavos de nuestras palabras en las entrevistas más que en las letras incluso en las letras ¿no? aquí soy yo esclavo de estas palabras que acabo de pronunciar contigo siempre durante este rato que hemos estado y ya está habré dicho estupideces habré dicho a lo mejor he acertado algunas cosas pero en el fondo es eso ¿no? no pretendo ya no pretendo ni enseñar nada ni mostrar nada ni que me tengan ni siquiera en cuenta porque estoy muy feliz y muy cómodo en en el ostracismo ¿no? que yo mismo me he fabricado a mi alrededor entonces ya está no hay nada más es cierto que hay gente que quiere siempre saber lo que opina tal artista que opina tal pero yo afortunadamente tengo tan pocos seguidores que creo que los conozco a todos entonces tampoco es necesario que yo venga aquí a opinar de ¿sabes? de nada ¿no? pero bueno te agradezco la oportunidad y igualmente sabes sí que me lo he pensado mucho y y bueno ya que estamos en la sociedad del espectáculo he decidido pues aportar mi granito de espectáculo con con esta máscara que que bueno que me han traído hoy y no sabía ni cómo iba a salir ni nada pero sí sabía que no quería dar la cara pues espero que hayas estado a gusto sé que a lo mejor te lo has pensado mucho y bueno solo con que hayas estado a gusto y que no te haya supuesto una cosa así como muy difícil de superar ¿no? no parece correcto no no es no es yo soy una persona extrovertida no soy no soy tímida no soy es una cuestión de simplemente de actitud o de de pensar que uno ya tiene una edad como para estar no sé en ciertas cosas ¿no? y y que en ciertas en ciertos comportamientos y lo único es mejor que no simplemente que si a quien le interese que escuche la entrevista que no que la quite y no es necesario que me vean ni el rostro ni la nariz ni los ojos ni nada porque a lo mejor es que entonces podría empezar podría empezar a ser popular porque si viera mi verdadero rostro es posible que mi carrera empezara a despegar de una manera vamos a casi meteórica entonces prefiero ocultarlo ¿no? pero fíjate tú hasta qué punto hombre entiendo que un canal como el mío que tiene millones de seguidores sería un buen trampolín para llegar a la fama totalmente por eso claro efectivamente pues tío voy a hacerte la última pregunta ya se me va a olvidar y ya con esto cerramos ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop? lo peor que me ha dado el hip hop es un acúfeno en la oreja derecha es un acúfeno que me comparto durante la noche y durante el día a muchos muchos momentos es una cosa bueno escuchar ¿no? el volumen es alto tiene sus consecuencias y y ya está también lo peor que me ha podido dar a veces es emplear mucho tiempo el coste de oportunidad que se llama en economía que es que yo he dejado de hacer cosas por hacer rap he dejado de estar a lo mejor con amigos o con mi familia o con quien sea o he dejado de hacer de cultivar otras aficiones ¿no? otros intereses otras inquietudes por el rap pero eso eso es normal cuando te dedicas a cualquier cosa ¿vale? entonces no es que me arrepienta porque para mí es como la vida misma ¿no? pero pero es cierto que por hacer rap he dejado de hacer otras cosas que también me interesa después lo mejor que me ha dado pues mira yo he encontrado en el hip hop en la música en este tipo de música la plenitud a la hora de expresarme porque me permite hacer cosas que me tres actividades que me que me motivan y que me son parte de mi vida me permite escribir me permite hacer música es la letra que escribo hacer ponerle una música ¿sabes? incluso me permite grabarme y sacar y sacar canciones ¿sabes? y que haya peña en otros lugares incluso en otros países que las pueda escuchar eso es una cosa que a mí me me encanta ¿no? porque cuando eres músico y tocas un instrumento vamos a ver si tocas el saxofón pues puedes ser un gran saxofonista pero muchas veces a lo mejor estás tocando obras de otros ¿no? no estás creando tú a no ser que hagas improvises o lo que sea que también las improvisaciones están hay patrones ¿no? de improvisación entonces pero el dibujo me ha permitido expresarme es lo mejor que me ha dado expresarme de una manera que ¿sabes? plena ¿sabes? con la música con la letra o sea líricamente musicalmente e incluso ideológicamente intelectualmente es decir expresar como yo veo el mundo a través de estas letras ¿no? de una manera amplia y extensa ¿sabes? no con de una manera sucinta con pocas sílabas para que tal para que quepa en una canción de pop o de rock ¿no? sino de una manera amplia y eso y los momentos de de algunos conciertos que he tenido que han sido también increíbles es como un chubidón de estos brutal ¿no? he sido afortunado y he tenido las oportunidades a mi alcance en el rap y bueno si no las he aprovechado de la manera que a lo mejor a otras personas si lo habrían hecho pues ha sido porque yo lo he decidido así pero pero he sido afortunado no tengo no tengo quejas no me he quemado porque mucha gente de nuestra edad sabrás que hay gente que está quemada supongo que lo sabrás gente mítica del rap no me he quemado no me han quemado no he permitido que nadie me queme y y tengo la ilusión pues como si empezara ahora a rapear ¿sabes? o sea no tengo ganas de seguir y eso es lo que más me llama la atención y me queda y me queda ¿no? después de cuántos años sabes no no estoy cansado pues esto ha sido todo tío me ha parecido cojonudo me alegro mucho y y lo que te he dicho antes espero que hayas estado a gusto que de eso que de eso se trata no 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 obligo a nadie tampoco aporto nada a nadie pero bueno quien lo hace lo acepte de corazón espero no no se aportas porque aunque esto lo vea poca gente y gente de antigua ¿no? normalmente pero tío es parte de la historia de la música en España ¿sabes? es la intrahistoria ¿no? o sea parte de lo pequeño ¿no? que contamos y sí nos largamos aquí unas parrafadas tremendas pero pero esto alguien lo tiene que hacer creo ¿no? y es interesante que alguien lo haga y entonces yo te lo agradezco porque he visto bastantes entrevistas de tu canal y no suelo ver no suelo ver entrevistas de rap de ningún tipo en general no o sea no por nada sino porque como que no me acuerdo que puedes verlas ¿no? pero pero estas estas sí porque porque hay gente que ha salido que me ha marcado ¿no? y que han contado cosas que yo no sabía y las han contado ellos y bueno me parece interesante ¿sabes? cuando menos eso es lo que es lo que pretendo que la gente esté cómoda y que con la perspectiva de la historia de la historia personal pueda contar su historia ¿no? que que es lo que lo que pretendo eso es pues nada más que eso pues cuídate mucho ¿vale? seguimos en contacto igualmente cuídate tú también abrazos para todos ¿vale? 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 ¡Suscríbete al canal!